Las tías de la música Con la participación de Sam Kaufman como la tía Enrique Tom O'Rourke como la tía Pablo Y Aram Hachaturian como él mismo Bienvenidos sean otra vez En martes, ¿salimos los martes? Sí, pero nos pueden escuchar cuando quieran Claro, no sé qué día sea, bienvenidos en cualquier día que sea, en cualquier año Maravilloso programa Las tías de la música Hoy tenemos un programa bien chido que es el tercero de los polacos Sí, yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este programa Donde tu tía la que te dice que todo pasa por una razón Te explica dónde está Donald Schingen Y me van a exculpar otra vez queridos nietos De nuevo, fui una tía irresponsable Y el trabajo se lo quedó Enrique Pero hay que ser sinceros, la verdad es que Enrique hace un excelente trabajo Gracias Bastante mejor que yo, según yo Entonces creo que no hay nada que lamentar El de Susana Estrada estuvo muy bueno ¿Sí te gustó? Sí, sí estuvo divertido Me da mucho gusto Y este sí, y ese sí lo hiciste tú solo Ese sí lo hice yo No es que les haya gustado Volvamos de Susana Estrada, si no nos lo ha ido Ajá Era muy interesante La tía Pablo explicó todo Yo era uno más de ustedes Uno más de los escuchas Este día Bueno, de pronto comentaba cosas Cosas interesantes como siempre Gracias Porque tenemos muchísimo vocabulario Por eso podemos decir tantas cosas Sabemos muchas palabras Entonces las podemos así como juntar y tratar de decir cosas Elegance a los de Francia La verdad que sí Y ya pues Como dijo su tía Pablo Y es el último de los Capítulos de los tres polacos del siglo XX Lo hicimos muy bien Lo hicimos en orden Empezamos con Szymanowski A fines del siglo XIX Cuando se crea La República de Polonia Después vino Lutosławski Ya platicamos Primera Guerra Mundial Segunda Y vamos a agarrar el último Que todos ustedes Incluso antes de leer quién era Ya sabían que iba a ser Penderetski Porque es muy evidente Digo, la única otra opción era Guretski Pero ya habíamos dicho que no íbamos a hablar de Guretski Y eso nos va a llevar justo hasta nuestro siglo XXI Podemos ver Como esa historia de Polonia de todo el siglo Y quiero comentar algo rapidísimo Creo que lo hicimos muy bien Porque pasamos otra vez por guerras Y creo que no salió oscuro Ningún capítulo La gente La gente en Twitter Sigue lamentando lo del piano De Szymanowski en el estanque Creo que eso Ah, bueno, sí, sí Es como una imagen muy dolorosa En general Sí, creo que sí logramos Este Este Creo que ya no es tan deprimente Como el de Lutosławski Digo, creo que lo peor ya pasó Sobrinos Sí, Lutosławski definitivamente es el más triste de los tres ¿No? Sí, sí Fuera de lo del piano Que es una historia increíblemente rompecorazones Sí Y todos Lutosławski es increíblemente triste Bueno, es que ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿Qué tienes que hacer para que quede peor eso de que matan a tu papá A tus hermanos No te dejan expresarte Te quedas callado ocho años Yendo a juntas burocráticas Es horrible O sea, ¿Qué es peor que eso? Pero aún así creo que no ha salido tan oscuro ¿No? No sé No logramos Lo hicimos muy bien Muy bien Ok Ya nos acostumbramos Ya ni nos damos cuenta Quién sabe Pero Díganos si estuvo oscuro No Nosotros tratamos que no Pero Pero una es así Pero Pero bueno Sí, digamos críticas Si quieren que dejemos de hacer Programas oscuros O de decir muletillas Así Ajá Si pueden hacernos notar nuestras muletillas Nos ayudaría de hecho Sí Nuestra adicción Todo Todo estaría bien Y ya Dejen de hablar como estúpidos Nos hagan un gran favor Si dejan de hablar como estúpidos Y todas esas críticas Constructivas así De YouTube así Así De la tía de rica Tiene cara de pendejo Así Críticas que nos ayudan a mejorar nuestro programa No se preocupen Pues oye Pues mañana me cambio la cara Sí Pues bueno Sí Pues ya Empezamos A platicar De Cristo Penderecki Penderecki Sí Sí O sea Ya hablamos Szymanovsky Lutuswavsky Muy importantes Yo creo que este es indiscutiblemente El más taquillero ¿No? Definitivamente Sumamente popular Pues bueno Sí Es el más conocido ¿No? Sí Nacen de Mbitza Que es el sureste Del país De Polonia El 23 de noviembre De 1933 Ya vimos un poco La historia de Polonia Pues para situarlo Es justo En medio de las guerras O sea La primera guerra mundial Ya se había acabado El país ya existía Nace ya en un país Que existía Y todavía faltan Seis años Para que empiece La primera La segunda guerra mundial ¿No? Entonces pues Eso le va a tocar de niño Su papá Se llamaba Tadeusz Y era un abogado Y la mamá Se llamaba Sofía Wittenstein Ya siendo más grande Tenderetsky Se preguntaba un poco Por los orígenes De su mamá Y del apellido Wittenstein Porque su mamá Venía de Silesia Que es como Algo que hoy está En Alemania Y Lich Tuvo un amante Que se apellaba Wittenstein Que era de Silesia Entonces él como Que no estaba seguro Si la familia De su mamá Tenía a una amante De Lich O sea amante De que tenía sexo Con él O sea no de que Era amante De la música A lo que me refiero Porque Yo soy amante De la opera No es que tenga sexo Tenía dudas Si su amante Era familiar O no O sea si su mamá Era familiar Del amante De Lich Pero ahora Es algo que sea Mi mamá Será pariente De alguien de mi familia Habrá sido amante De Lich Que creo que es una Duda razonable Para todos A principios del siglo XX De Lich Tuvo sexo Con tantas mujeres Que creo que todas las personas Pudieron preguntarse La familia De mi mamá O de mi papá Alguien habrá tenido Sexo con Lich Muy probablemente sí Muy probablemente sí Dicen que el 4% De la población Humana Es descendiente De Lich De alguna u otra manera Así que si tocan el piano Es posible que hayan sacado Algo Los musicales De Lich Bueno Y entonces pues el papá Y los tíos del papá Y los tíos de Penderes Que eran los hermanos del papá Eran músicos amateurs Nadie era Muy especial Música Pero les gustaba tocar Y él toma clases de piano Así En su infancia Hasta que empezó La segunda guerra mundial Está quemada en Polonia Y de tocar piano Pasa a tocar violín Deja el piano Empieza a tocar violín Y esto tiene un poco que ver Porque vamos a ver que de niño Por la guerra Se muda mucho De casa Y Es más fácil De estar moviendo un violín De un lado a otro Que un piano Definitivamente No sé si han intentado Cargar un piano Es muy difícil Sí Pésima broma Perdón No, no, no Pero me hiciste acordarme Así de los señores Así ¿Te acuerdas? Así cuando en los 60 Decían Decían este Este piropo Así como su piropo De albañil Era como Aguantas un piano Así le decían ¿Neta? Sí Aguantas un piano Órale Creo que como piropo Ya nos perdimos Aguantas un piano Aguantas un piano Así decían los Así decían los señores De esa generación ¿De qué hablas? Claro que no Es muy guapa Podría ser una cargadora Sí aguantas Sí aguantas Y pues bueno Luego Cuando pues ya Los nazis invaden Polonia Pues es terrible Porque los echan De su casa En Denvitsa Porque La casa de la familia Penderetsky Lo vuelven El ministerio de comida Del régimen nazi Del sureste Entonces Y a ellos Y a ellos Los mudaron A casa De unos judíos Que habían mandado Ejecutar Entonces la casa Estaba libre Está Muy de la verga Pero Estaba libre La casa Sí Muy oscuro eso Y ahí pusieron A la familia Penderetsky Y Ahora es toda Embrujada He escuchado cosas En la casa Sí Y pues Todo Y hace la primaria Cuando está la ocupación nazi Es cuando va a primaria La primaria En esa época Horrible Y Ajá Y al parecer Es una época Así espantosa Y mucha miseria Habían matado El 70% De los abogados Polacos Y el papá Era abogado Y no lo mataron Pero no lo dejaban Ejercer como abogado Estaban Eran muy pobres Y pues Hay mucha muerte Y Y pues También los hacen Cambiarse de casa A cada rato Entonces son casi Nómadas Y Y cuando los soviéticos Empiezan a retomar Polonia Después de la guerra Y hacen la retirada Como que la línea Donde acaba La Así donde está La batalla Está a 6 kilómetros De Envitz Así de su casa Entonces Ahí tienen la guerra En su casa Y Verga Tuve una infancia terrible Sí Y queda muy traumado Del holocausto judío Es algo que No era judío De hecho Era muy católico Pero Le trauma muchísimo Y por la ventana De su casa Veía como Sacaban a sus vecinos judíos Y se los llevaban Ejercataron Los mataban En la calle Es algo que lo traumó De por vida Y En especial Lo que le molesta De eso Para la muerte Es la libertad Como que luego En su vida Nunca va a tolerar Que alguien No tenga libertad O que priven De la libertad De alguien Es como lo que Le quedó De la segunda guerra Mundial Así es como lo que Lo marcó Lo marcó en su infancia Oye Estaba muy intensa Su infancia Es muy intensa Sí O sea Todo esto Que ya de adulto A él le toca Vivirlo de niño Y Pues bueno Cuando ya es El régimen soviético Así en el stalinismo Mejora ligeramente Su vida Porque ya dejan Al papá Practicar leyes Otra vez Entonces Empiezan a salir Un poco De la pobreza Ok Y pues ya del 46 ¿De qué vivían Mientras No podía ejercer No sé No sé de qué vivían Se ve que no De mucho Eran sumamente pobres En ese momento Ok La primaria Me imagino Que en esa época Era Del gobierno ¿No? Pues sí Pero pues quién sabe Donde la haya hecho Su novio Pero pues Y para el parcero Era buen estudiante A pesar de todo Y Pues ya entra Como al gimnasium Que es como La secundaria Prepa De 46 Al 51 Y al parcero Es bastante buen estudiante Y es un virtuoso El violino Entonces Están pensando Que pueda tener Una carrera De violinista Más que otra cosa Y Y pues bueno También en la prepa Tuvo un problema Porque toda esta cuestión De la libertad Así aunque era Totalmente antinazi Por cómo creció En su infancia Después con los soviéticos También era totalmente Antisoviético Como todo polaco En la época Y le molestaba El stalinismo Y en el Y en la prepa En el gimnasium Estuvo grafiteando Unas cosas Contra Stalin En el baño Qué chido Sí pero se metió En muchos pedos Porque lo cacharon Y lo iban a echar De la escuela Y el papá Tuvo que ir a hablar Y así Pero estaba Grafiteando Cosas contra Stalin Por esto De la libertad Le molesta Mucho La falta De libertad Que habrá puesto Como Stalin Come pene ¿No? Es que yo creo Que Stalin Está muy dibujable ¿No? Así por el bigote Así Todo tipo Así de dibujos Obscenos De Stalin Me encantaría Ver alguno De esos grafitis No sé Exacto Cuál había sido Pero sí se metió En pedos Por hacer cosas Antetaleguistas Pues ya sabes X era chavo ¿No? O sea No Somos chavos Y en el 51 Pues ya Como después de esto Se va A Cracovia Que es como La ciudad Grande Más cercana Y no No logra Entrar al conservatorio No por falta De capacidad Sino porque Era el socialismo Era Ocasta Y no dejaban Entrar a las escuelas Si no eras Un hijo De un campesino O un obrero Verga Y como él no era Hijo de campesino O obrero Pues no lo dejan A exceder Al concert Y Sí Siguimos hablando De lo de la verga Güey Sí tuvo una infancia Horrible Güey Pero Mira Pero toma Clases particulares Así en Cracovia En especial así De latín De griego Y en el Y como era tan buen músico En el 54 No entró al conservatorio Pero entró a la Academia musical De Cracovia Pero hasta tres años después Ok Y Y ahí estuvo Como Un Un año Después de un año Estar ahí Dejó el violín Para ya A la composición Y eso preocupa mucho A sus maestros Porque En Polonia Realmente nadie Puede vivir De ser solo Compositor Y tú ibas a ser Un violonista virtuoso Y Pero no Dice que él va a vivir Bien de compositor Y Pues de hecho sí Es de caso Con eso Sí Y ya Después de dos años Tenía un gran maestro Artur Malavsky Pero se murió Su maestro De composición Después de dos años En la escuela Y Dicimos que no eran los cruces Estos capítulos Todos están de la verga Estamos Haciendo una vida Muy difícil Y ¿Crees que ya acabó el drama? Pues no Pues no Solo se va a poner peor Y Pues Y ya Le ponen otro maestro Digo ya Del cual ya no aprendió tanto Ya no No era su gran maestro Siguió el proceso Y acabó la escuela Pero realmente no Ya luego eso No fue la gran cosa Y también de estudiante Todavía se casó Con una mujer Que se llamaba Bárbara Que era una pianista De la cual no pude averiguar mucho Y un año después En el 55 Hacía sus 22 años Tuvo a su primera hija Que se Le pusieron Beata ¿No? Entonces se casó Muy Muy chavos Se casó a los 21 Tuvo a su hija a los 22 Ok Y Ya ¿No? Y Y ya Y justo cuando acaba La carrera De composición El conservatorio Luego Luego lo contrata Como el maestro De composición ¿Qué chile? Porque Bueno no es conservatorio No es conservatorio Pero la Academia Musical De Cracovia Hacía donde iba Y cuando acabó Bueno Tú eres el maestro De composición Era claro que era Pues el mejor alumno Que había El güey Que escribía Las mejores Composiciones Era Un compositor Increíble Desde el principio ¿No? Siempre fue un gran compositor Desde el principio Y siempre fue reconocido También Pues casi casi O sea aquí no es que fuera famoso Ni nada Era un estudiante Pero en cuanto acabó Lo pusieron de maestro De composición Porque era pues el mejor Era mejor a la mejor Que sus maestros ¿No? Sí Sí Y también decide dar clases De música antigua En una escuela De teología Porque Como dijimos hace rato Es muy católico Es una persona Sumamente religiosa Y entonces También le interesa La teología Entonces para ayudar A una escuela De teología Pues da clases De música antigua Y escribe En una revista Que se llama Ruch Musicina Que es una revista Te ves con un periódico De música Y pues De esta época Son sus miniaturas Para piano Empieza a escribir Música de teatro Para los teatros De marionetas Así muy de Europa Del este De Polonia ¿Qué chévere está eso? Busqué eso Porque me interesó Pero no encontré Nada en Spotify En YouTube En una de esas Hay algo No busqué Y escribió Un requiem Así desde Chavito Para su maestro Para Malavsky Pero es un requiem Instrumental Órale O sea Si era muy cercano A su maestro Sí, sí, sí No quiero echarla a sal Pero nunca se me ha borrado Así bueno Desde que güey Me piqué mal Te has que volver a grabar Nunca Pero Ay güey No se ve que estamos grabando Ok Eso lo dejo ¿Quién sabe? Pero Estamos de vuelta Estamos de vuelta Y Y Y Y pues sí Escribió su requiem Para Para el maestro Para Malavsky Y Y pues Oye ¿Lo escuchaste? No Lo busqué Y no lo encontré De hecho Algo que me causa Mucha frustración De este capítulo Es que mucho No lo encontré No sé si mucho No está en Spotify Ya hablaré un poco Más de esa frustración Porque hay algo Muy específico Que no hay Y me molestó muchísimo Pero Qué raro Ya haré mi rabieta Hay mucho que sí está Pero Es un compositor De una obra Increíblemente extensa Y no sé si no lo supe buscar O si Simplemente no lo hay Hay piezas que Pues puse los títulos Pues en inglés Del libro que leí Luego Pues muchas veces Los escribí en alemán A veces en polaco Entonces es medio difícil Buscar Las rolas Y entonces Está difícil Pero Qué curioso Porque no sé Por ejemplo De Lutuswaps Que encontramos muchísimo En Spotify Aquí hay muchísimo Pero también hay muchísimo Que no hay O sea Y a lo mejor Es muy extensa la obra Más bien Y quizá haya muchas cosas Que ni están grabadas También Ok Sí, claro Sí Y pues bueno Después así como ya De maestro Como que Pues daba sus clases Nunca usaba Sus propias músicas Como para Ejemplificar Le gustaba mucho Que hicieran análisis Más que otra cosa Ay, qué bueno No te voy a mentir Y luego Me conflicto un poco Que hagan esas cosas Es una payasada Con eso Y estás hablando Y mira Con todo respeto A todas las personas Que fueron nuestros maestros Que excelentes maestros tuvimos Excelentes maestros todos Pero nadie estaba Al nivel de Pendereski Con todo respeto Y si Pendereski No ponía su rol Y si Pendereski No se ponía sus propias rolas Para explicarte Pues Ok Ok Paso y cancha Saludos Muchos gracias por todas las clases Aprendimos mucho con ustedes Sí Aprendimos muchísimo Y Pero a sus propias rolas Le gustaba enseñar análisis Y Y ya Pero la verdad No Vamos a ver que fue maestro Muchísimos años En muchos lugares Pero no le encantaba De hecho decía Que prefería No perder su tiempo Tanto en eso Y prefería componer Le encanta Luego hay otra mejor Pero Por esta época Escribe Los Salmos de David Emanaciones Y estrofas Que son como piezas De sus piezas más juveniles Digo Es interesante Como platicamos con Lutos Bavsky Los años donde hubo estalinismo No había en lo más mínimo Libertad Estaban Con esto que tenía que haber Realismo soviético Y realismo Social Social Sí Que todo tenía que Tomar así Música de folclor Y del siglo XIX Si es que alguien oye El de Lutos Bavsky Y estaban total Y completamente En contra de la vanguard Hasta que se murió Estalín Y hubo más apertura Y de pronto empezaron A recibir partituras Pues de Occidente Y se volvió una locura Aquí A Penderetsky Eso ya le tocó Desde Desde el principio O sea Desde que era más o menos Joven en teoría Sí Desde que era joven Sí No le tocó El problema de Lutos Bavsky Que ya en su edad madura De pronto Descubrió todo lo de música Que no había visto En su vida Y todo lo que no había hecho Y le tocó De más grande Esto Este desde joven Pudo Y de hecho Fue un compositor Bastante avant-garde Desde el principio Porque él sí tenía acceso ¿No? Ah claro También cabe mencionar A los que no escucharon El de Lutos Bavsky El realismo social Nadie sabe Qué chingadera es esa Fue una puta invención Del gobierno Nada más Básicamente Si le gustaba A Stalin Estaba bien Y si no Tenías que disculparte Por ser un traidor Del pueblo ¿No? Pocas palabras Y pues Quería poner la primera rola Esta de los Salmos De David Creo que Está Estupenda Para empezar a oír Su estilo joven Qué chido Sí ponla Ahí les va Ya se está grabando Está increíble Güey Qué tal Está delguísima Güey Me recuerda Un buen Discusiones Y piano Básicamente Digo Si habla Justamente Que desde joven Como bien lo dijiste Era bastante Moderno ¿No? Sí 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 Digo Las otras Están un poco Diferentes Digo Ya veremos Música Más Con un lenguaje Más Avant Pero Estoy esperando Para una muy especial Pero De hecho Esto te da a entender Que Pues sí Conocía un poco El lenguaje Más Contemporáneo A su época No No está Como Lutos Swapsky Atrapado Como décadas atrás Y es muy interesante Porque en el 59 Hay un concurso De la Liga De Compositores Polacos Donde Lutos Swapsky De hecho Era el presidente En ese momento Y de hecho Lutos Swapsky Es un jurado De este concurso En un concurso De composiciones Para jóvenes Donde todas las piezas Es con Son Con seudónimos Entonces son anónimas No nadie sabe Quién es el compositor Y los tres premios Daban tres premios Y los tres los ganó Penderetsky Órale Ganó primero Segundo Y tercer lugar No mames A ese nivel Componió Penderetsky Desde chavito Era una maravilla Sí 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 ¿No? Y Ganó todos los premios En el 59 De la Liga de Compositores Polacos Y es muy chistoso Porque Es la misma época Que está Guretsky ¿No? Que es súper contemporáneo A Penderetsky Son de los mismos años Digo También muy talentoso Digo Esto pues sí Era todo anónimo Entonces sí Gran mérito Pero de hecho Son Digo De Guretsky No vamos a hablar Tristemente ahora Pero Es muy paralela A su historia Y muy diferente Porque este güey Logra Navegar Como el régimen Comunista Y llevarse bien Más o menos Con el gobierno Para que le dieran Permisos Y toquen su música Y el otro güey Era totalmente Antidiplomático Así Guretsky Entonces básicamente Sí Vive en la oscuridad Total hasta los 90 Órale Era un punk Sí 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 Entonces pues Eso es como una diferencia Aquí Y pues ya En parte En parte Algo del premio Es un viaje a Italia ¿No? Que bueno Si vivían en Polonia Comunista No te dejaban salir Es parte de la bronca De vivir en un país Comunista Que Te obligan a quedarte Porque Así si dejaran salir A la gente Pues irían Pero Así de fácil ¿No? Pero pues por eso No los dejan salir En general Y pues estaba Pero ganó Un viaje a Italia Ganó un viaje a Italia Con estos premios Y Y conoció a Luigi Nono En Italia Ajá Y a la esposa De Luigi Nono Que era Nuria Que era una hija De Schoenberg Y yo no sabía Que ¿Neta? Sí, yo no sabía Que la hija de Schoenberg Se había casado Con Luigi Nono Yo tampoco Güey Qué interesante Está eso Sí, o sea Edipo Moch Edipo Moch Sí Quiero una Igual a mi papá Otros muy ruidosos Sí 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 Yo tengo mucho Que agradecer Creo que yo lo había Dicho antes Pero me gustaría Volver a agradecerle Todos los tramas Que dejan los padres Porque gracias He tenido mujeres Y si al parecer Estamos psicoanalizando a Nuria Schoenberg Nono No sabemos nada No sabemos nada Pero podemos asumir cosas ¿No? Y como están muertos No nos desmentirán Y bueno Pues en esta época Están conociendo a Nono Y saliendo un poco De Polonia Se vuelve todavía Más experimental Y escribe Unas piezas Así súper O sea Todavía basadas Con el serialismo Pero empieza a conocer A Buley Serialismo integral Ya cosas bastante Más pesadas Y escribe Anaclasis Y escribe Una famosa Que pues es definitivamente Lo que vamos a poner Pero todavía no La La Trenodia El Trenody Para Que en ese momento Cuando la compuso Se llamaba Trenodia Es como un canto Medieval de la mente La Trenodia Para 52 cuerdas O sea Con 52 instrumentos De cuerda Mucha técnica extendida Todos los ruidos Que le puede sacar A un instrumento De cuerda Se los puso Que eran Me imagino que Quinteto ¿No? O sea Quinteto multiplicado Sí Sí Todas las Como orquesta Te acuerdas Ok Y pues suman Muchos clústeres Mucha técnica extendida ¿Clústeres rítmicos También aplicada? No Es más como Clústeres armónicos Si alguien no sabe Que son clústeres Es poner notas contiguas Que pues Te dan un sonido Muy disonante Básicamente Sí Es básicamente Todas las notas Al mismo tiempo Y en clúster rítmico Nada más para explicarlo Ya que sacamos el concepto Es En varios instrumentos Tocar muchos ritmos Al mismo tiempo Hasta que se vuelva Ruido De la misma forma Y ya todo esto Lo escribe básicamente En un café Le gusta verse Escribir toda su música Un café Que se llamaba El café Mijalica Ahí en el centro De Cracovia Todas las mañanas Iba a desayunar Ahí y a componer Toda la mañana Y se la pasaba En una mesita Componiendo Todas estas cosas Qué cabrón Yo jamás podría ser Algo así ¿Sabes? Como que me da mucha No sé si es vergüenza Como ver que alguien Me vea trabajar Como ver tanta gente Que a mí me inhibe Así Sí puede ser Pero yo creo que Dicen que se sentía Muy a gusto Y era su lugar feliz Realmente Qué padre Qué bonito Ajá Digo Su esposa También era pianista Y se la pasaba Practicando En las mañanas En la casa Yo creo que eso Tampoco lo dejaba Componer mucho Entonces se iba Al cafecito A componer así Sus rolas de clúster Y así Por culpa de las películas Y las caricaturas Y demás No puedo dejar De imaginármelo Con un cigarro Y un sombrero Y un saco blanco ¿No? Tomando café En una mesa chiquita ¿Has visto muchas fotos De Penderetsky? No, eh Hay muchas Hay muchas Y es como Yo creo que La epístome Del viejito bonachón ¿Vieron cómo dije? Ah, sí De hecho no también Tiene visto ni una No sé cómo Es Penderetsky físicamente Era un viejito bonachón Desde que tenía 12 años Se parece a mí Es cachetón Así como Que te dan ganas De pellizcar Los cachetes Así como Ay, Christopher Un señor cachetón Barbón Buena onda Así Órale, qué padre Qué padre Es como tu perro Es un perro Con más talento Diles qué raza es tu perro Para que se lo puedan imaginar Mi perro es un Vichon Fise Así se dice en francés A ver, ¿quién puede saber Cómo es ese perro? Vichon Fise Así Si alguien no ha visto Vichon Fise Traten de dibujarlo Sí, van a hacer un retrato Perfecto Pero Sí Pero Sí lo han visto De pronto se ponen Las grabaciones En mis piernas Así Pero Ha salido En un par de capítulos Pero Y ahí también se Empieza a viajar Más de Cracovia Ya no solo lo necesitan Ahí en casa De pronto lo llevan Mucho a Varsovia A hacer música de teatro Tanto de personas Como de marionetas Y también tiene que ir a Wich A hacer música de cine Ahí están Pues los estudios Del régimen Comunista De Polonia Estaban en Wich Que es una ciudad Y se tenía que ir ahí A hacer Empezar Como dijiste ¿No? Sí logró llevarse bien Con los comunistas Y con este régimen Sí Lo lograba manejar bien Lo lograba manejar bien Y Pues en esta época Hace más piezas experimentales Por ahí hace una miniatura Para violín y piano Donde el violinista Solo tiene que estar parado Junto Al piano Y el pianista Así aprieta el pedal Así de resonancia Y toca notas Y el violín Solo suena por así Simpatía Así por resonancia Entonces el pianista Tiene que tocar el piano Y el violín En la pieza Es bastante interesante Qué interesante Sí, sí, sí Se oye padre Es muy experimental Me imagino que estaba Microfonado ¿No? Aquí no No creo Pero Ah, será con pura resonancia A ver quién lo escucha Sí Y sonado Así por las cuerdas Sí, sí, sí Y pues Tiene como influencias De mucho Podemos ver que Stravinsky De De Bules Así De Nono Tenía como todas estas Influencias ¿No? Y pues ya habíamos platicado Un poco Del Varsavskai En el capítulo Lutoslavski Que es El festival de cada otoño En Varsovia Que es como de La música El festival de música Digo En la época contemporánea Digo Ya no es contemporáneo De la música moderna De Varsovia Que es donde por primera vez Escucharon a Los compositores Que no les tenían permitidos Oír al principio Y después Pues para los mismos Compositores Polacos Así Contemporáneos Pues podían tocar Su música ahí Y Y este güey Fue una estrella De ese festival Igual que Lutoslavski O sea Vale Al año Presentaban cosas Súper innovadoras De este güey Y así Y por ahí hay un Qué maravilla Que tenía el público En ese momento Que le interesaba La música moderna Sí, sí, sí Eso es algo bastante Sí, no Y ese festival Pues Lo platicamos con Lutoslavski Porque él es de los que lo empezó Pero esto Es donde este güey Brillaba Así que había hecho Se lucía cada año Oye Y tengo ahí una duda Las rolas Se las encargaba Como la orquesta De algún lugar O se las encargaba alguien O quién Pues ahí hacía Ahí sacaba mucha música De teatro Y mucha música de cine Así empezó a hacer Sus primeros Con soundtracks Y empezó a Ganar dinero De dar clases Es medio lo que se mantenía Pero de hecho Justo eso iba Porque ahí Hay un tipo Que se llama Struble Que era de Alemania Que se encargaba Del radio De Alemania Y tenía un festival Que se llamaba The West The West Hingen Algo así Creo que se llama Este festival También de su música Hiper Moderna Así en Alemania Y queda fascinado Con Penderetzky Con Penderetzky Y de hecho Este güey Struble Va a ser importante Porque cada año Le va a hacer comisiones Y le va a pedir Piezas nuevas Para este festival Y es donde Empiezan a abrirlo En Occidente De hecho En este festival En Alemania Porque Y Y de hecho Bulés Escucha La música De Penderetzky Por este festival Y Bulés Dirige Estrofes Y Anaclasis Después Sí Le pareció Fabuloso Y Bulés dijo No yo tengo que dirigir esto ¿No? En París Entonces Es que Lo suyo Es que la verdad Fue muy talentoso Desde el principio Fue un compositor Saso Desde siempre Y Muy querido Y la gente Lo notó luego Luego Entonces Tuvo Esa suerte ¿No? Y Pues bueno La siguiente rola Que quería poner Fue La de Que ya Platicé El Trenody Que empezó Se empezó Llamando Trenody Para 52 Cuerdas Pero Y la estrenaron En 1961 En el festival De Varsovia En el Varsavskai No fue Bulés ¿Verdad? No No Fue En el Varsavskai Y Por Polacos Y decide Dedicársela A las víctimas De Hiroshima Entonces Desde entonces Dejó de llamarse La Trenody Para 52 Cuerdas Y se llama La Trenody Para las víctimas De Hiroshima Que chingón Vato No la escribió Originalmente Para eso Pero ya Cuando la dedicó Decidió Dedicársela A ellos Digo La Trenody Es una canción Trágica Y triste Y le dijo Bueno Vamos a pensar En algo Trágico Y triste Te verá A quién Se lo dedico Y se lo dedico A ellos Y gana ¿Qué más trágico Y triste Que un millón De personas ¿Qué podemos pensar Trágico y triste? Un millón De personas Muertas En una sola Onda Digamos Pues quizá Para ellos Le dan un premio De la UNESCO Por esto Y es una Pieza clave En la historia Musical El de Polonia O sea Realmente Es donde El mundo Volve Y dice Güey En Polonia Están haciendo Buena música En parte Por esto Esta es como La pieza Que llama Mucho la atención Y a la fecha Yo creo que Es de lo más Conocido De este güey Y es de sus Piezas jóvenes No es como Algo muy grande Y de pronto Por esta pieza Todo el mundo Lo quiere en sus Festivales En Europa Así empiezan A pedirle Que mande sus Rolas A Suecia Italia Francia Suiza En todos lados Empiezan de pronto A querer tocar Penderetsky Incluso en Darmstadt Órale Tocan mucho La música Penderetsky Y Darmstadt Cada año Tenía como Una residencia Que tenían que estar Ahí un mes Así en sus Pláticas Es eso Penderetsky Nunca quiso Era eso Pero cada año Tocaban sus Músicas De todos modos Me encanta Que le dan hueva A esas cosas Dar clases Le da hueva Obviamente Las cosas sociales Le daría hueva Bueno no Socialmente Era muy bueno O sea Súper social Y agradable Y todos eran Sus amigos O sea Te hizo amigo De Strobel Y era un amigo Sincero Pero Pero no le gustaban Las clases Entonces Le daba hueva Todo esto De dar Estatas Y todo eso Así Compositores Hiper contemporáneos Y viendo Este güey Solo mandaba Sus rolas Y las tocaba Y ni se presentaba Y pues Creo que hay que oír Esta pieza Es fundamental Para la historia De este güey Y para la historia De la música De Polonia Y esto Y esto sí Es uno de esos Lenguajes Mucho más Fuertes Entonces Oye Y la que vamos a oír Es para 52 Obviamente Sí Para 52 Cuerdas Solo le cambió el nombre Sigue siendo lo mismo Pero No no me refiero A la versión que vamos a escuchar Si son 52 Cuerdas No sé No sé No sé Pero Espero Solo me sentiría Un poco defraudado Pero Perdón No 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 me quiero enterar Si es que no Yo voy a creer que sí Sea cierto Es de 52 Ahí les va Órale Está increíble Esa rola Es densísima Es densísima Y está Hermosa Está tan bien hecha La atención Al detalle De este güey Aquí No sé si Al inicio Podemos escuchar Justo el Cluster rítmico Y van a escuchar Como eso de pronto Esa parte que suena Percusiones Siguen siendo Instrumentos de cuerda Golpeados Con el Sí Son Son puros efectos En los instrumentos De cuerda Es Es eso de A veces Literalmente Al instrumento O jalan la cuerda Para que rebote Con la madera Sí Sí Todo es Técnicas Ya muy Extendidas De tocar Los instrumentos Y pues Esta pieza Lo vuelve Muy importante En el Avantgarde Internacional Básicamente Oye Y en viva De ser Impresionante ¿No? Tener 52 Instrumentistas Haciendo este Pego De ser Bastante Sí 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 Y Pues eso Y me recuerda Muchísimo Obviamente Al Ligeti Que eran Medio contemporáneos Sí Sí Tienen Tienen mucho Del idioma En común Tienen mucho De Pues usar Clusters Técnica Extendida En cuerdas Tienen Tienen Cosas Muy En esta época Una niña es triste Una niña es horrible Problemas Con los nazis Entonces Sí Pues eso es lo que pasa ¿No? Cosas Emprujadas Y Y pues ya Luego En el 61 De hecho Empieza a interesarse Por la música Electrónica Órale Qué chido Ajá Ahora Esta es una de las cosas Que me frustró mucho No encontrar La música electrónica Penderetsky Busqué Y no había Escribe unos Qué horror En YouTube Seguro sí hay ¿No? En YouTube Sí Pero mira La verdad Como pues no la podemos poner Pues sea ni busqué tanto Porque vea mucho que busquera Hay mucho que sí hay Yo nada más lo digo Como por si les da curiosidad Sí Búsquenlo Hay una que se llama Salmus Como Salmo Pero acabando en US Que Es eso Es agarra Una Soprano Le escribe un Salmo Y le mete filtros electrónicos Y altera electrónicamente Todo Y está buena Yo no la he escuchado No pues ni yo Porque no estaba Pero 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 se supone Pero es cuando empieza a descubrir Que le encanta trabajar En los estudios De grabación Y en la edición Se mete en eso Sí Como los Beatles Como los Beatles Se metió a Abbey Road Se metió a Abbey Road Como el documental de los Beatles Así Así está Está así Penderetsky y Guretsky Así sentados Así en En una silla Y Penderetsky dice Se me ocurre una rola Y de hacer Y Guretsky Nada más hace su cabecita Así como Al huevo Al huevo Se ven a los ojos Y dicen Estoy entendiendo Esto está chido I'm feeling it bro I'm feeling it bro Ay no me gustó El documental de los Beatles Es muy largo No lo he visto La verdad es que Me dio flojera No te lo mentí Sí Y ahora que lo dices Gracias por decirlo No lo pienso Es eso Así de mira Se me ocurre algo Y de pronto tocan cores Porque no se Si eres muy fan De los Beatles Debe ser fascinante Hay muchas Cosas que no Habían sido editadas antes Pero no habían sido editadas Antes por una razón Así es Pero Ahora me imagino A Penderetsky A tu perrito Caminando por Abbey Road Es como También leí un libro De Cortázar Que se llama Papeles Perdidos Dicen Mira lo que nunca se editó De Cortázar Y le dije Bueno Pues por algo No se editó Que es esta mierda Está malo Yo no lo he leído No lo leas Qué mal que me dices No lo voy a leer Y ya Luego Hace una pieza Que se llama Polimorfia Y ya la partitura Debo Voy a poner una imagen Tanto en el capítulo Como en Instagram Ya es más gráfico Que partituras Ya es de estos Que escriben más bien Así como Si el sonido sube O baja ya Olvidando en otras Ya llega a ese punto Y es muy chistoso Porque es como Lo que hemos entrenado De ese mismo lenguaje Pero la acaba En un acorde enorme De do mayor Qué chido Ya lo habíamos comentado De ironía Le gustó esa ironía ¿Con quién lo habíamos dicho? ¿Quién fue el otro Que también lo hizo? Bueno El que lo hizo justo al revés Fue Charles Ives Que hizo como una pieza Súper así Que agarró música popular Americana De bandas así De high school Y así Y lo acaba En un acorde Hiper disonante Esa es la segunda Sinfonía De Charles Ives Acaba justo al revés Que esto Que lo acabó En disonancia Y todo fue consonante Al revés Hace pura disonancia Y lo acaba En una gran consonancia Que ese es un buen programa Si quieren oírlo El de Avis me gustó Sí Es de nuestro No hace YouTube Tristemente ¿No? No hace nuestro YouTube Ese lo hicimos antes Y no sé Y es algo que de hecho ¿No es en el que me caí por borracho? ¿No verdad? No 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 sé Cuál te caíste Pero ese tipo de magia No aparece En Spotify Solo en YouTube Déjenme les platico Que estábamos grabando Estaba un poco borracho Y creo que estaba tratando De agarrar un cenicero O algo así Y mi banquito Perdió su estabilidad Obviamente no yo Y me caí Y desconecté El internet sin querer Solo me quedé yo hablando Solo de pronto Así nada más Se vio como Un gran colapso Así de cosas Y luego era solo yo Así en pantalla Así Ya sé que no es chistoso Más bien es decadente Pero Y además Esas cosas Que solo son chistosas Si estuviste ahí Para verlas Así Fue muy chistoso Muchísimo padre Más por cómo me quedé hablando Solo de pronto Y Pablo así Enredado con los cables ¿Qué hice? La tía Pablo Perdiendo el porte Y pues ya Se me rompió el tacón Que dice Sobrinos ¿Qué cosas? Pero sigamos Pero sigamos Pero sigamos En el 72 Escribe un cuarteto Su primer cuarteto Y ya no es La famosa conversación Entre cuatro instrumentos Ya dice Esto es sonido puro Ya solo quiere hacer sonido Ya no le importa Si es música Si no solo es sonido Que se vea Ahí un poco Toda la obsesión Con la libertad De cierta forma ¿No? Y pues Después Como que en esta época Sigue dando clases Y por ahí Escribe otras piezas Interesantes Onda Trenody Escribe una que se llama Florescencia Donde lo que él busca Es el sonido liberado Dice que ya no es Que te bases en reglas Yo quiero solo sonidos Que me gusten O sea solo buscas Sonidos Y es chistoso Porque en el 62 De pronto escribe Algo que se llama Tabat Mater Una pieza religiosa Porque siempre En todo esto Aunque no Lo habíamos dicho Siguió siendo una persona Muy religiosa Y escribió esto Que es para Para tres coros Y Y esto Acaba Empieza a escribir Quiere escribir Su pasión Así como Baja Escribir Era su pasión No Pero como Baja Quiso escribir Su pasión Así según San Mateo Él quería escribir Su pasión Según San Lucas Por esto De devoción religiosa Y el Tabat Mater De hecho va a acabar Siendo parte De la pasión De San Lucas ¿No? Y es chistoso Porque en este momento De ir a la religión Quiere regresar Como un poco Alejarse un poco Del avant-garde Igual las personas Del avant-garde Lo criticaron mucho Por su chiste De acabar en do mayor Porque son unos Son unos Son unos viejos Agrios ¿No? Así el avant-garde ¿Cómo acabó en do mayor? Así Pues chinga tu madre Con esto Puedes hacer lo que quieras Entonces Que de hecho Yo creo que el avant-garde Justamente El hecho de meter Ideas cómicas Es avant-garde Toda la parte Que se autodenomina Post-moderna Sí Tiene esta gracia De la comisidad Pero los que no son Post-modernos No les hacen gracia No les hacen gracia Esos chistes Y de hecho Fue muy criticado Su onda esta De meter un do mayor Pero aquí se aleja Un poco más Del avant-garde Porque quiere Volver a la música Gregoriana De Polonia Órale Qué chingón Sí se va la música medieval Pero la combina Con serialismo ¿No? Oye Y qué lástima Que en nuestras Pláticas de medievalismo No pudimos llegar Al medieval Como puntual De ciertos lugares ¿No? O sea Eso es muy específico Y además Y además No cambia tanto De un lado a otro Honestamente Sí Como lo hablamos Era muy pocas herramientas Sí No, no es tan necesario Tampoco hacerlo Pero Pero supongo que Sí tiene una personalidad Propia ¿No? Sí Yo de hecho Para lo que estoy escribiendo Ahorita De hecho tomé Un canto medieval Polaco Que se llama Boju Rodzice Órale Sí, sí, sí Ay, hay que estrenarla aquí Estrenas y yo la canto Sí Boju Rodzice No, no, no No, si estás escribiendo Pero sí Hay que estrenarla aquí ¿Verdad? Sí Cuando la termines Hay que ponerla Yo creo que le va a encantar A los sobrinos Sí Estaría chido Pero Pero sí Agarra algo El medievo Polaco Y pues es una pieza Muy espiritual Y eso es lo siguiente Que quería poner Un poco Del Stabat Mater Que es cuando Se aleja un poco El avant-garde Para mezclar El medievo Y el serialismo Lo cual Creo que es algo Que no había pasado Mucho antes A ver si Esta me late mucho A ver si Si les gusta Pues ya ¿Qué tal El Stabat Mater Es una locura Y esto acaba Vamos a platicar De la pasión De San Lucas En un rato Pero esto acaba Siendo parte De una obra Más grande Que es algo Que No es la última vez Que lo va a hacer Así usar como piezas Y luego Meterlas A Una pieza Más grande ¿No? Hacer como que De pronto Hizo algo Perdón Perdón Acaba Acaba Disculpa No la idea Es que agarra Piezas Y luego Que son más cortas Y luego Las vuelve Solo un movimiento De algo Mucho más grande Con el tiempo Vale Que chido Si 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 Quería comentar Nada más que Que es Como Creo que Bastante Impresionante Que Si logra Como ¿Cómo se dice? Como Ilustrar El género Tanto serial Como Tanto gregoriano En la misma rola O sea Si se nota Las dos Y eso está muy bonito Creo que es difícil Lograr ese tipo de cosas Yo creo que Dificilísimo Lograr algo que Además es sumamente Espiritual Que es lo que Él creía Esta Si era un compositor Muy grande Es fuera de serie Este güey Luego tienen sus críticas Ya llegaremos Eso Pero Yo creo que Es genial Y Pues de ahí En el 63 Viaja muchísimo Y es algo que Va a hacer Toda su vida Empieza a viajar Por todos lados El gobierno Pues como de pronto Se dan cuenta Que este iba a ser El gran Representante De la música Polaca Y como una Gran imagen Para el gobierno Pues le dan visa Para dar vueltas Y para salir Y entonces Va a Europa Y va a estrenos Va Va a Japón Se va de vacaciones A las montañas Y pues todo mundo Le empieza a hacer comisiones Muchos teatros Más de marionetas Más así Para hacer música Disidental Escribe por ahí Habrá escuchado El Takemitsu Yo creo que sí ¿No? Pues es posible Digo Si fue a Japón Más de una vez Digo Y pues es posible El Takemitsu Era el más importante Ahí Oye Eso también No me hemos dicho Ese programa Va a estar bueno Yo no conozco Mucho más que Takemitsu Yo güey Pero va a estar Impresionante Yo también Tengo otro güey Bueno X Cuando llegue Les van a encantar Vamos a hablar De cosas Que no sabemos Nada Vamos a hacer Algo muy Inapropiado Probablemente Y vamos a tomar Saque Sí De una forma Incorrecta Probablemente Interrumpiendo Las cosas Con hielos Lo voy a calentar En el microondas Lo voy a echar Sprite Lo vamos a escarchar El vasito Y no nos van a poder Detener Una bichilada De saque La saque La saque La Deténganos Los japoneses Justo en el capítulo Que hablamos Del respeto A las víctimas De Hiroshima Que se haya desviado Los fantasmas Ya nos están Empezando A montar Y luego Respect 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 Por favor Disculpen De hecho Soy fan Yo soy muy fan De su Pero Algo que se llama Brigade of Death Así la brigada De la muerte Yo soy otaku Por favor Si no se me hubieran dado cuenta Yo no Pero 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 Respeto Y luego Hace Brigade of Death Que es música Electrónica Para Las víctimas De De un campo De exterminio Nazi En FUF O sea Wow Si empiezan como A hacer música Básicamente En tributo A muertos Hacia los de Hiroshima Los de los campos De exterminio Se vuelve como Algo que hace Seguidos De aquí en adelante Que chido Si Y en el 64 Como que para Casi todas las actividades Mira Es que es Básicamente De aquí vamos a hacer Todos modus operandi Es muy divertido Se la pasa viajando Estrenando piezas Va a todos sus estrenos Compone como Tres o cuatro O cinco piezas Al mismo tiempo Los editores Le exigen las rolas No las acaba nunca Hasta el último día Tiene a todo mundo Muriéndose de nervios Siempre acaba a tiempo Pero siempre en el último segundo Y cuando dices Bueno Se va a sentar a componer Se va de viaje Y alguien le hace otro encargo Entonces hace otro antes Y todo Tiene toda su vida De aquí a que se murió O sea Va a tener como 60 años A la gente Súper estresada Y eso se trata Su vida Y siempre salía a tiempo Que es lo increíble Entonces dice Bueno Me voy a detener A hacer la pasión Según San Lucas Pero entonces Un tipo que es un chelista Que se llama Siegfried Palm Lo conoce Y era muy sociable Y le dice Hazme algo de chelo Y dice Ok Y entonces Deja de hacer la pasión Según San Lucas Que ya la tenía que entregar Y se pone a escribir Algo de chelo Y se va de viaje Entonces Están muy de nervios Porque había un estreno El güey vivía bien O sea Decía como Güey Tengo que vivir La vida No voy de viaje Sí Voy a hacer algo de chelo Y me voy de viaje Entonces los que estaban así Para la estrena de San Lucas Estaban de muchos nervios Y ya y luego regresa Y sigue haciendo La pasión según San Lucas Y ya justo cuando lo iba a acabar Le pidieron un soundtrack Que algo que se llama De Zaragoza Manuscript Que lo busqué Y ese no lo encontré Y es música electrónica Ese sí lo busqué en YouTube ¿Para qué película fue güey? Se llama Zaragoza Manuscript Ah sí se llama la peli Sí sí Y no la encontré Digo también luego no Es que pongan mucho Del cine de Polonia Así de los sesentas Sí ese güey Es una rola dificilísima de encontrar Digo una película Sí Lo voy a tratar de buscar En Torrens A ver si está Escriben Zaragoza No como el Zaragoza España Lo escriben con S Ok Sí Bueno Zaragoza Sí Exacto Y ya Pero de pronto Tiene tanto trabajo Con lo de San Lucas Que en serio ya no va A todos los estrenos De sus piezas Porque le encantaba Ir por todo el mundo A todos los estrenos Ya como Por esto de la libertad De pronto le dieron chance De viajar Y en serio se fue a viajar Qué chingón A donde sí fue Fue a Hiroshima Cuando estrenaron ahí El tren Odi Para las víctimas de Hiroshima Seguramente fue muy emotivo Sí 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 Al parecer es de los concertos Más emotivos Cuando tocaron eso En Hiroshima Fue Me imagino Creo que hubiera Un ojo seco En esa sala Sí No Definitivo No Qué cosa Digo Y no es como Esto es 64 Es 20 años después O sea Ya hay más perspectiva histórica Eso es muy reciente Está Mojo a todos Sí Sí De sus tres ojitos Lloraban así Ay perdón Dios de mi vida Perdón 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 Por el chiste De la radiación El sushi Del pez De los Simpsons Ay Dios Dios Y sabes que Siempre nos salimos Con que yo soy judío Aquí nadie Nadie en japonés Creo que mi perro es japonés Está de la verga Pero Disculpen eso Ok Y es que Perdón Creo que ya tenemos que poner La imagen ahorita Del pescadito De los Simpsons El pescadito De los Simpsons Está aquí Para tratar de atenuar Ese horrible chiste Y Y escribe Una ópera infantil Creo que es el peor Que hemos hecho Desde la masturbación De voceros No Ha habido otros Que hemos borrado Y es que Escribe una ópera infantil Que se llama Nigel Nation Que Nigel Es como el mejor Nigel Nation Es como El hombre mejor O sea es como Superman Pero escrito en polaco Ok 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 Es una ópera Para niños Que escribió Como eso Y la escribió en piano Y ni siquiera se molestó En acabarla Se la dio a uno De sus alumnos Y dijo Ya Obviamente Como tratando de hacer La introducción De Nietzsche Y los niños ¿No? Sí No no Pero si es como Es como su ópera De superhéroes Que la busqué Porque dije Es que eso debe ser Muy divertido Pero no la encontré Tampoco Ay que lástima Y ahora Esto es muy raro En la biografía Que leí Luego me puse A buscar Porque como Es algo que no Dice su biografía Lo busqué En otros libros Lo busqué En internet Y no Encontré Absolutamente nada Sobrino Si alguien Encuentra algo Avise No sabemos En qué momento Se divorció De su esposa Ok Porque No encontré Ni por qué Ni cuándo Tal vez Él tampoco sabe Güey Sí a lo mejor La abandonaron Así en un mes Estaba de viaje Pero En el 65 Se vuelve a casar Güey Cosas ojetes A lo mejor Era bígamo Y no sabemos Pero Así Bueno Esto Ay no Bueno No voy a decir No me voy a decir Sabes Si me enteré Alguien que divorció A su esposa Sin que se enterara La falsificación De firmas Wow Wow Eso está muy mal Ya se se lo aplicaron Con que no digas El nombre está bien Pero no mames Eso Eso es Un pedazo de verga Eso es una pasada De verga Pero En el 65 Se casa Otra vez No sabemos Qué pasó En medio Si alguien sabe Por favor Avíseme Se casa Con Elisabetta Soletska Que es la hija Del chelista Principal De la Filharmonica De Cracovia Otra cosa Edípica Así eso De hijos De músicos Que son los ecuadósicos Y se va De luna De mierda A las montañas Porque Ay Qué chido Güey Vivía muy bien Se la sabía pasar bien Después de sufrir tanto Güey Estaba viendo En la Polonia Comunista Y se la pasó Muy bien Yo creo que Muy poca gente Logró eso Así Qué maravilla Güey Actualmente Güey Yo lo había pasado También Pero este güey Se la pasó Viajando Y en su luna De mierda Acabó de escribir La pasión Según San Lucas Digo no sé Qué habrá opinado Su esposa Al respecto Así que eso Se debe Pero La acabó Así en su luna De mierda En las montañas Y ya Vuelven a Denvitsa Así Ya vivía en Cracovia Pero se van a vivir Otra vez a su pueblo De la infancia Denvitsa Donde vivían En un departamento Muy pequeño Porque a pesar De todo este éxito No Le iba económicamente Tan bien Y finalmente Se estrena En la catedral De Munster Y de hecho Se graba La pasión Según San Lucas Y es un éxito Gigantesco A nivel internacional Hay entrevistas Hay prensa Órale Sí, sí, sí Ya O sea El tren Odisí Lo puso En la mira De la vanguard Esto lo puso En la mira De todos Así Ya era comercial La pasión Según San Lucas Que yo creo Que tenemos Es lo que yo Pensaba poner al final Otra parte De la pasión Según San Lucas No solo Maravilla Justo te iba a decir Si le íbamos a ir Pues mira Como ya oímos El Stabat Matter Que acabó siendo parte de No pensé ponerlo ahorita Pero al final Es que hay muchas ruedas Que poner al final ¿Sabes qué? Vamos a platicarlo Y al final Y al final Y al final decimos Cuál poner Porque Porque hay mucho Que poner Y hay una cosa Que yo nunca he entendido O sea Bueno Sí la entiendo Pero a ver Si tú me puedes ilustrar Según yo Cuando se refieren A la pasión De alguien Es básicamente Sobre los escritos En los que se clava O cuando hablan De pasión Se refiere más bien Como El dolor Que se infligió Para poder creer En Dios No, no, no La pasión Es como La muerte Y resurrección De Jesucristo Habla específicamente Eso es la pasión Habla justo De esa parte Así cuando Lo van a crucificar Y Lo crucifican Y se muere Y resucita Y yo como judío Una vez Le pregunté a mi esposa Que si creció muy católica Le dije Oye Ok O sea Se murió Hijo Sí Y luego De tres días Resucitó Hijo Sí Y luego Hijo Luego ¿Qué? Se murió Si resucitó O sea ¿Por qué no siguió? O sea Luego ¿Qué pasó? Hizo más milagros ¿Dónde anda? ¿Por qué no hablan Cuando se murió otra vez? ¿Se volvió a morir O no se murió? Yo no entendía Qué pasaba después De la resurrección ¿Qué pasa? Yo no tengo idea Tampoco sabes No Claro que no Lo que Lo que me dijo mi esposa O sea Hijo la última cena Antes de morirse ¿No? No, si la última cena Es antes De hecho es cuando Judas lo vende Síganme Y reviven En una cueva ¿No? O sea ¿Lo matan En una cruz? Síganme Para más capítulos De judíos Explicando el cristianismo Pero No, pero Se murió Dicen Ah, este güey Ya se murió Vamos a quitarlo Porque ya Vamos a matar Alguien más Se queda en la cruz Un rato Se muere Tres días ¿No? Se supone que Lo entierran en una cueva Lo cual se me hace Rarísimo ¿Quién entierra En una cueva? Pero bueno Lo meten en una cueva Según entiendo Y después de tres días Resucita Y se sale de la cueva O sea Lo dejaron nada más Un día en la cruz Me imagino Después Tal vez al segundo No sé cuánto Se tardó en morir Pero Se muere Y luego resucita Y luego resucita Y es lo que le pregunté A mi esposa Bueno y luego O sea Y no Me dijo que después De lo de la resurrección Hacienda el cielo Hacienda el cielo Sí ¡Guau! Es lo que me dijo Es lo que revive Vuela Sí, yo no sabía Qué pasaba después De la resurrección Eso me lo explicó Mi esposa Pero Bueno y está de huevos Entonces Sí Esa era una duda Que yo tenía Del cristianismo Así que pasa después De la resurrección Pero Al parecer Es un extraterrestre O un viajero en avión No sé Pero Pero después Asciende Y eso Digo Y si había oído De la sagrada ascensión Y eso yo me imagino Que se refiere a eso Entonces Pues el caso es que Entonces Perdón Estamos en lo de la pasión La pasión La pasión es cuando se muere La muerte y resurrección De Cristo Eso es la pasión Hablar justo de ese Etapa Exacto Es justo ese Episodio Entonces esto es Lo que lo O sea Según San Pedro Exacto Según Hay como cuatro apóstoles Y según él Cada quien lo describe No se pusieron de acuerdo Así Cada quien lo vio distinto Y dijo No, no, no Y pues Cada uno trae su versión Y de hecho justo Pero todos fueron A la última cena Todos lo vieron morir Porque tienen versiones Distintas Bueno, eso yo sí lo explico O sea ¿Cuántas veces no ha habido Versiones diferentes Así de una peda O cosas así? Ah, claro Sí, tienes toda la razón Eso no es tan Pero No, güey Este güey se estaba Ligando a ti No, güey Lucho estaba con su morra Güey Así que tal Así que Que a Lucas Así se le No sé ¿Qué tal que Así que Se ha dormido Lucas Un rato O se fue a hacer pipí Justo cuando algo dijeron No sé O sea Yo qué sé O sea Cosas así Pero el caso es que En la crucifixión Perdón No, es un concierto Es un concierto Y los baños Están muy lejos Supongo que en la crucifixión Fue algo similar Había un chingo de banda Y es como Güey Ya sé que ahorita Le van a dar una lanza Pero Ahorita vengo Güey Aguántame tantito Te veo aquí No, ya sé Te veo aquí Al lado del vato Que está gritando Cosas, güey Te veo al lado Del leproso Te veo al lado Del leproso Y luego Y luego solo Hay así carnita En el piso Y dicen Ay no ¿Y dónde se fue el leproso? Puta madre ¿Dónde están mis amigos? Ahí está la nariz De ese güey Pero no este leproso ¿Dónde se fue? Claro Su versión fue distinta Yo creo que es válido Ya lo entiendo Ya entiendo las pasiones Siempre tuve duda de eso Eso es Y él la escribió La de Lucas Y justo Mucho de las entrevistas Dicen que Cómo se define Y dice Oh, yo soy de izquierda Pues porque Tenían que decir Que es que Porque ven País comunista Y dice Pero soy muy católico ¿Habramos de San Pedro O estamos hablando de No, no Penderetsky Ok, ok Sí, no Penderetsky No, nadie entrevistó Pero Pero Penderetsky dice Yo soy católico De izquierda Así es como se define Dentro de esa región Comunista Y Y le preguntaron Oye, ¿y por qué Justo lo que vamos a decir De las cuatro versiones ¿Por qué Lucas? Su respuesta es muy encantadora Dice Bueno, porque Juan y Mateo Ya las hizo Bach Y pues Juan y Mateo Estaban tomados Yo agarré a Lucas Y de hecho Parte de la serie De la serie Que usan Lucas Estaban tomados Estaban pedísimos Pero usa Usa las letras de Bach Así como Bach Usaba para firmar su nombre Ajá B, así sí La, do Él lo hace El si bemol La, do, si natural Que es la firma de Bach Porque eso en letras Bueno La B En nomenclatura alemana Es si La A Es la La C es do Y la H Es sin natural Toma ese Toma la firma de Bach Y lo mete dentro De sus series Qué bonito, güey Entonces como de bueno Este güey Hizo la pasión Según San Mateo y San Juan Le rinde tributo En la de Lucas Metiendo la firma de Bach En sus series, ¿no? Güey Qué patuta Más hermoso, güey Sí Como si, obviamente Esto lo hice Porque admiro a Bach Sí Pero justo le trae Muchos problemas ¿Por qué? Bueno, esto lo vuelve Súper comercial en el mundo Lo tocan en todo el planeta Así en casi todos los países O sea, bueno No en todos Pero en todos En los países occidentales ¿No? Sí Y en Japón Tocan la pasión Según San Lucas Es una pieza importantísima Pero Pero La vanguarda Así más mamón Es que aquí es donde Se empieza a pelear Con la vanguarda Dicen Ay, sí Y ahora te buscas Comparar con Bach, ¿no? Se ponen de mamones Dicen Ay, sí Y ahora resulta Que eres Bach Entonces Yo creo que estaban celosos Honestamente Así de que este cabrón Era súper popular, ¿no? Y con esto Le dan un puesto de maestro En el conservatorio De Essen En Alemania Y Polonia Le da el chance De irse a vivir a Alemania Y se va A vivir a Alemania A dar clases en Essen Mientras dure esto Y ahora eran sumamente pobres Cuando llegan ahí Digo Porque su dinero polaco Yo creo que no valió Un carajo en Alemania Llegan a Alemania Occidental Habían dos alemanes En la época Llegan a la Alemania chida No a la fea Y No podían entrar seguro No Y pues están ahí Y tenían muy poco dinero Y tuvieron otro hijo Nació su hijo Le pusieron Wukash Que es como El polaco de Lucas Por la pasión Según San Lucas Le pusieron así Al niño Acuérdense que hablamos Que la L Con una diagonal Exactamente Se escribe así La L diagonal Es Wukash Y O sea lo verían Como Lucas Con una rayita rara Así es Y Y entonces Están con problemas Económicos Y lo primero Que hace Penderetsky Con ese Sueldo alemán Cuando tienen Muchos problemas Económicos Es ir y comprarse Un Mercedes Porque Este no lo varía Verguísima Se compra Su Mercedes Y Y ya Y dice que siempre Y siempre al parecer Fue muy fan Era un muy buen papá De Wukash Entonces Al parecer Era muy fan De los niños Y de los coches Y ese fue su primer Mercedes Y era muy feliz Y al parecer La esposa estaba Medio mortificada De que en la pobreza Este güey Decidiera comprar Un Mercedes Típico Típico vato Y viaja A Sudamérica ¿No? Y empieza a ir A Sudamérica Ahora Y le gusta mucho Caracas Es una ciudad Que le gusta ir a Venezuela Y habla perfecto español Porque hay que decir Hablaba idiomas El güey O sea El tipo si era un genio ¿No? Pues yo creo que sí Yo creo que sí Y en Caracas Se pone a dar clases En español En Caracas Así explicar sus piezas Y Y pues bueno Sigue dando clases Y él Al parecer Les gustaba enseñarle Ya a estas épocas Mucho rigor contrapuntístico A sus alumnos De ese Porque decía Que cuando pones reglas Muy opresivas Haces que la gente Se vuelva creativa Para Expresarse Dentro de un idioma Muy constringido Que creo que Totalmente de acuerdo Eso lo hace Estaría comentar ahorita Ya que hablamos de maestros Hace rato Me gustaría agradecer Al gran maestro Kabindu Ojalá algún día Nos escuche No, deja eso Ojalá algún día venga Puta, estaría increíble Hay que invitarlo Le va a encantar venir ¿Tú crees que venga Kabindu? Definitivamente Lo invitamos a ver A ver si no Lo pensamos demasiado Impropios Le va a encantar Le va a encantar Y nada más quería comentar Que justo de sus primeros Como De tareas De composición Que dejaba Era Empieza a componer Con una nota Cierto Te hace componer Solo usando un mi Solo puedes usar el mi Tiene que ser interesante Tu rola Solo para piano Utiliza todos los mis Que quieras El ritmo que quieras Las dinámicas que quieras Pero solo uso un mi Después usa dos Y así hasta cinco Y justamente eso Como Cuando tienes muy pocas opciones Tienes que empezar a explotar Tienes que volverte creativo A más no poder Sí Y él lo creyó Aunque es muy chistoso Porque lo que aquí dice Y lo dice abiertamente Penderes Que es que dar clases de composición Es una tarea perfectamente inútil E idiota Porque Porque eso no se puede enseñar Y o eres bueno O no Y que no puedes explicar A juego Entonces Igual lo hacía Porque yo creo que de eso vivía Pero realmente Él sentía que era una actividad inútil Y para él Era una pérdida de tiempo De hecho Volviendo a Kabindu Lo que acababa en sus clases Era analizar a otros compositores Porque no se puede enseñar Nos íbamos a analizar juntos Nos divertimos Pero estupendo Güey Sí Y él Pero él Hacía esto para vivir Porque realmente Lo que él quería hacer Era componer Él quería que estudiar clases Era una pérdida de tiempo Y en el 67 Pues ya Sigue feliz Con su libertad Para viajar Se va a todos lados Y hay gente Que toma su música Para hacer ballets Aunque no era ballets Pero empiezan a agarrar Sus rolas viejas En la clases Y todas esas Y empiezan a bailarlas Qué chido Lo cual es curioso Lo vuelven ballets Pues ya también En estas épocas Se escribe un 10 iré Para los muertos De Auschwitz Qué chido Sí Sigue con esto De rendirle rolas A los muertos Y Y le piden un concierto Para algo que se llama Violín grande Así como un violín De cinco cuerdas Que es el poquito más grande Que no lo ubico bien Leí la descripción Entonces escribe su concierto Para violín grande Nunca había escuchado Este instrumento ¿Verdad? No, ni yo Digo, porque Pues un violín grande Es una viola, ¿no? Una guitarra, ¿no? Un violín es una guitarra Hasta donde yo Y Pero sí Así es el concierto Para violín grande Y le comisionan Su primera ópera Los Que se llaman En otro sentido en español Los Diablos de Lodun Que se basa En un libro De Huxley De Aldous Huxley Que se basa En una historia real Y digo Ya llegaremos a hablar de esto ¿Qué libro de Huxley? Los Diablos de Lodun Se llama también el libro Órale, nunca lo he leído, ¿eh? ¿Tú lo hablaste? No, yo no lo he leído Pero leí la trama de la ópera Y está muy chistoso Ahorita Es muy chistoso Es muy chistoso Huxley No sé si chistoso O sea la palabra correcta Pues es que Es cagado, güey Tiene unas ideas De momento y muy chistoso Las ideas Están muy caras Y pues en el 67 Viaje a Estados Unidos Por primera vez Hacer una obertura Y es compone El Pittsburgh Overture Para la orquesta de Pittsburgh Y en el 68 Comprado un terreno Que se En los suburbios de De Cracovia Que se llama Bola Justowska Y ahí es donde va a construir La casa donde va a vivir Por siempre Y es una casa que le va a tomar Muchos años construir Ok Y ya pues tiene su nueva casa Y Pero lo raro es que Justo acaba su concierto Su contrato Para enseñar clases en Essen Y se va a vivir A Berlín Occidental Aunque estaba Aunque compró su casa En Polonia Porque siempre quería Tener a donde llegar En Cracovia Pero se va a vivir A Berlín Y ahí es donde Pues sigue trabajando Empieza a trabajar En su ópera Pero como decía Hace muchas piezas a la vez Y al mismo tiempo Escribe su segundo cuarteto Y pues lo mismo Todos los que ya tenían La producción De la ópera De The Devils De Los Diablos Así de De Lodun Se preocupan De que a la mitad Decidió escribir Un cuarteto de cuerdas En vez de enfocarse En el proyecto Y Y ya no Entonces ya iba a ser El estreno Y ya se supone Que iba a acabar Pero se fue de viaje A Viena Luego fue a México Y vamos a Como muchos fans Están en México Vamos a poner ahí Una foto de Penderetsky En las pirámides Que chido Si se fue a conocer Las pirámides Y luego Y le dijeron Ok ya va a estar la rola Y dijo Si pero en vez de acabarla Se fue también A viajar a Nueva York Entonces se fue a México Y a Nueva York Y acabó como En el último Segundo Y pues quería poner Antes de Y pues bueno Luego llega a escribir Y esto es lo que me Me encanta Perdón Me encanta que sean Los diablos Y que haya venido A México Porque está el equipo De béisbol Los diablos rojos Ya no sé muy bien Por qué habré hecho la rola A chance le gustó No bueno En esa época No sé si existían Los diablos rojos Creo que sí Pero no sé Sí Yo creo que son más viejos Sí además Estaba En el parque Del seguro social Que ahora es parque Delta Y estaba en el estadio De los diablos En México Que ahora es una Plaza espantosa Horrible El caso es que Que escribe así Como los diablos De Lodun Y está muy interesante Ah y esto es justo Mi queja Esto es lo que más Me molestó Que no Encontrara En Spotify Ninguna de las óperas De Penderetsky La logré Encontrar En Spotify Ay qué horror Spotify Ponte vergas Sí Sí También al parecer No se han grabado Mucho Esta es la que más se toca La de los diablos De los dunas Así se toca Vamos a hablar De otras óperas Pero esta sí se ha tocado No sé por qué No está la grabación Es muy molesto Porque Qué lástima Sí tenía ganas De oírlo Sí Sí Yo también Y pues es esta historia Huxley Y al parecer Se trata de una Historia real Así como del medievo Del medievo Donde al parecer Un monasterio Bueno no Monasterio Un convento De monjas Tuvo Una Histeria sexual Wow Ajá Y entonces de pronto Las monjas Se vieron poseídas Por el sexo Y se pusieron Todas locas Y No mames Es un gran libro Sí Jariosas Y viene de una historia real Que al parecer Esto pasó Que se pusieron Jariosas Unas monjas Este es como Nuestro octavo capítulo Seguido hablando De monjas Y siempre hablamos De monjas Siempre hay Monjas Como si hubieran Monjas Como si fuera algo Lo único que podemos Definir de esto O llegar a algo Es que las monjas Y la música Están muy conectadas Como la gastronomía Pero O sea No es que uno vea Monjas diario Porque siempre Tenemos que hablar De monjas Pero Me encanta Son unos Personajasos Las monjas Son unos Personajasos A mí me encantan Siempre Que ayer Me saca de pedo Es como ¿Por qué Ya que vestido Como de café Es como Mira una monja O sea Nunca dices Que te quieres Tomar fotos Con ella Pero te da pena Porque es una monja Es como Respecto ¿No? Pero cuando uno Ve una monja Siempre se mira Una monja Así no lo dices Eso con todas Las projeciones Así no No dices Mira a un contador Público No Es una monja Se dedica a eso Que chido Se casaron Con Dios Y ahí andan Y ahí andan En la calle Y ahí andan En la calle Las esposas de Dios Y siempre Las estamos Mencionando En este programa No sé por qué Alabamos Y a Dios Siempre hay monjas En el capítulo No sé Cómo lo logramos Pero El caso es que Se trata De monjas Jariosas Esta pera Monjas Jariosas Eso es perfectamente Un título Güey Perfectamente Un título De estas revistas Cómo se llaman Las chambiadoras Las Ya sabes De estas revistitas Monjas Jariosas Coxley Coxley haciendo La literatura mexicana Desde años antes Ay Dios Tiene que buscar Estoy seguro Que existen las monjas Vamos a buscar Algunas de esas Publicaciones de monjas Pero Pero entonces Bueno Se trata De que están Acusando Un güey Que se llama Urbain Grandier De haber Que es un cura Dicen que Él es el que Metió el diablo Al convento Y que por eso Todas las monjas Están haciendo Cosas sexuales Hijo de su madre Si uno tiene un Vergón El vato Ahora En el acto Dos Hay un exorcismo A base De enemas Wow Si le sacan Así el diablo Así Y el que era Super fan De esa escena El que dijo Esto es lo mejor Que se ha escrito Jamás Así de música Está muy excitante Si el exorcismo Por enemas Fue Frank Zappa Frank Zappa Dijo Este es el mejor Momento De la historia De la música Cuando Pendereski Escribió Los exorcismos Por enemas Obviamente ¿Quién No va a hacer Esto Y que Es una rola Respecto No Pues es parte De la ópera No 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 Zappa No No sé Si Zappa Ha hecho algo No 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 Que yo sepa Pero era muy fan De esto Y Y al final Meten a la hoguera Matan en la hoguera A este güey ¿No? Por Por ser el que Causó esto Por ser el vergón Y Y Pues es como una Digo No lo suena No suena así Pero es una época Una ópera muy dramática Digo Es muy chistoso Pero Me gusta trabajo Quieres que esto es dramático Es dramática Y habla de la Inquisición Y de Y de como Queman en el hogar Este güey Es una ópera No es chistosa Pero pues bueno Hay un enema Hay un exorcismo Por enema Entonces está Raro Que no sea medio Gracioso ¿No? Sí Pero Y sobre todo Pensando que hay Mestración una vez Realmente Es necesario O sea Como que va a pasar Naturalmente ¿No? Ahora es raro Porque no es No es blasfema Esta ópera Digo aunque suene No es blasfema Es algo que escribió Penderetsky Basado en Hawks Sí Hay que recordar Que era muy Es muy católico Quien escribió esto ¿No? Y ahora En Hamburgo Se estrena esto Y es un Estruendoso fracaso Pero es porque Estuvo muy mal hecha La producción fue Súper seca Y sosa Y salió muy mal Y semanas después Se estrenó en Stuttgart Y fue un exitazo Porque ahí sí Pues porque ahí sí Se encueraron Las personas Que salieron En el escenario Y hicieron como Sí estaban Desnudas Las actrices Y los actores Que salían Como en la orgía Y en la escena De latina Y hay gente Que dice Que esto es un Gran delirio Erótico Religioso Y hay críticos Que dicen Eso no es una ópera Es un psicodrama Dicen Esto ya está llegando A los puntos Más profundos De la psique humana O sea Hay que recordar Que en esta época Ya estaba El psicoanálisis Con todo Sí esto es 1969 ¿Cómo se llama? Guy de Maupassant Supongo que ya había hecho El cuento del gorila Es mucho antes Hay que checarlo Pero Sí es antes Justo En esta época Ya estaba Con todo Estas teorías Pero es una locura Esto Entonces pues A mí me molesta Mucho Que no haya Encontrado Siglo XIX No es finales Del siglo XIX Sí no es como Cien años Entonces Entonces aquí Estaba con Toño O sea Perdón 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 Por interrumpir Pero es que Es más interesante Justamente A lo que llegaste Nunca me imaginé Que llegáramos A este punto Muy profundamente Psicológicamente Esto Y es muy extraña Esto Y me molesta Mucho No haberlo Podido oír Yo quería oír Esto Y quería poner Parte de esto Pero pues No se Esto y lo electrónico Sí Qué horror Sí Sí te digo Que es algo Que me molestó De esto Que en Spotify No encontré Cosas chidas Pero bueno Encontré muchas Cosas chidas Pero no de las óperas Ni del electrónico Claro Y bueno Luego en el 70 Escribe Utreyán Uno Porque Que es Otra vez Se trata de Jesús Y se trata Cuando meten A Jesús A la tumba Lo cual ya hablamos Extensamente Hace un rato Que meten A Jesús A la tumba Oye perdón Nada más Otra vez Un paréntesis pequeño Encontré Que sí Obviamente Tiene unas rolas De monjas Zappa Porque aquí No le gustan Las monjas Pero aparte También tiene Una que se llama Enema Improvisation Afra Zappa Ajá Y Zappa Hizo Enema Improvisation No sé si tendrá que ver No lo sé Claro Ahorita Pero no No viene Nada que tenga que ver Con esto No sé Pero ahora que lo dices Digo sí A lo mejor De ahí sacó La idea De los enemas Zappa No puede ser Quién sabe Pero bueno Nada más Cierro paréntesis Un buen paréntesis Touchdown Touchdown Pero en el 70 Es que Utreña 1 Que es de la Cuando metieron a Jesús A la tumba Y regresa La tradición Del siglo 16 De Coris Petzati De la catedral De San Marcos En Venecia Porque lo estrenan En Venecia Y haces Coris Petzati Como si Era un tipo Interesantísimo Sí Así como si fuera Fucking Alejandro Scarlatti Estrena de San Marcos Una ópera Con los coros separados Así Qué maravilla Y bueno Se pone a trabajar en eso También no lo estrena Pero se pone a trabajar En esa pieza Y le dan Una comisión Para los 25 años De la fundación De la ONU Y pues bueno Es la siguiente rola Que quería poner La Eutrenia 1 Que es una Pieza coral La de los coros separados Que va de una A 48 voces Wow Sí hay momentos Que son a una voz Hay momentos Que son hasta 48 Y está basada En música religiosa Antigua De Polonia De Rusia O de Bulgaria O sea Se va como a la tradición Tan antigua de música Pero más eslava Entonces tiene Como estos tonos Bastante más Agresivones Y ásperos Entonces Pues vamos a oír Eutrenia Número 1 Bueno un poquito Porque toda la Eutrenia Dura como Horas Pero esta es parte De la 1 Qué chido Me encanta Estoy emocionado Está increíblemente triste ¿No? Pues eso es Eutrenia Es Está increíblemente triste No y digo Ahorita esta parte Son de las partes solistas ¿No? Así donde solo canta Una persona Empieza Esta parte Que pusimos Solo canta el bajo Y yo creo que es muy Intenso ¿No? Para hacer su nueva voz Pero hay momentos Donde que cantan Los coros separados Eso Y puede ser Monumentales Hay Digo La existencia De Eutrenia 1 Implica la existencia De Eutrenia 2 ¿No? O sea En efecto hay dos Me encanta Y Eutrenia 1 Sí me parece mejor Que Eutrenia 2 Pero En un Cosa completa Es una cosa Colosal Y espectacular Y Pues escuchar completo Eutrenia Toma tiempo Pero Es de las cosas Que más valen la pena Es Alucinante ¿Sabes? Me recordó un poco Ya sé que luego Canso diciendo Que recuerdan Rolas a cosas Pero Lo digo como Para Topar más o menos El Tipo de Amagard Que están agarrando ¿No? Como me recuerda un poco A Bartók Su ópera de De Barbasul De Barbasul Como que tiene ahí Unas cosas Densas Ahí como Pero esto es Profundamente religioso Es quizá la gran diferencia Mesianesco ¿No? Sí Estás hablando De un nivel De catolicismo De mesianas Y de una fe Enorme ¿No? Y Es Los católicos Y los cristianos Tienen un trip Denso ahí con Y hacen la mejor música Del miedo Hacia la vida eterna Pero en dolor ¿No? Como Bueno es que está La utrenia Uno se trata de la Cuando meten a Jesús A la tumba Y está en una tumba Utrenia 2 Es la resurrección Ok Ok Entonces es una pasión Mini No hablan de cuando se muere Solo hablan Digo mini Que dura como Tres horas Pero Pero sí Pero así es este güey ¿No? Pero Pero solo habla De esa parte ¿No? Toda la uno Habla de la De Jesús en la tumba Y es muy denso ¿Quién es el Kirchner ¿No? Que hizo como El tratado Sobre el Sufrimiento Y justamente Habla de Que los cristianos Y Y O sea bueno Católicos No sé cómo llamarles Güey Pero estos güeyes Que justamente Les tienen Miedo total Al sufrimiento Eterno ¿No? O sea como Tienes que sufrir En vida Para No sufrir Toda la eternidad ¿No? Entonces tienes Un miedo Doble ¿No? ¿No sabes? Sí, sí, sí Y aquí este güey Está muy chido ese libro Güey Kikrogaard también es muy chistoso Güey Gracias a todos Ese enorme humor Escandinavo Ese enorme humor Pero bueno Ya luego hace la pieza De la ONU Que se acabó Llamando Cosmogonía Donde acabó Haciendo música Que se trata Pues del cielo Y de la tierra O sea de todo Te escucho Perdón Le voy a dar un poquito De agua a mi perro Mientras Y básicamente Tienen Los idiomas Originales De muchos textos ¿No? Mete cosas Del génesis De De la metamorfosis De Ovidio De Sófocles De Giordano Bruno Que pues digo Por cierto La Inquisición No era tan fan De Giordano Bruno De Da Vinci Y al final Mete cosas así De De las transmisiones De radio Tanto de Astronautas soviéticos Como americanos Pone de De Yuri Gagarin Y de John Glenn Así ¿El primer nombre De Glenn Si era John? Ya no me acuerdo Pero de los astronautas Así mete Como de transmisiones De radio De astronautas Entonces va como Del génesis A los astronautas Y se llama Cosmogonía Está increíble Esa es como La celebración De 25 años De la ONU Wow Es una Esa si la escuché No soy tan fan Del resultado final Pero es increíble Que haya abarcado Esas cosas Y esos textos Está muy grande Sí 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 Era un tipo Que leía muchísimo Por lo visto Súper culto Súper Súper culto Y de ahí Pues ya acaba Su trabajo En Berlín Occidental Y se muda A Viena Aunque tenía Su casa en Polonia Se la pasó Viajando Y viviendo En otros lados Pero viaja Mucho a Estados Unidos En especial Ella dejó de vivir En Berlín ¿No? Ahí se acaba Su trabajo En Berlín Y se va a vivir A Viena De mientras Aunque también Viaja muchísimo A Estados Unidos Donde escribe Utreña 2 Que es La resurrección Y está increíble Porque sí Es como título De secuela ¿No? Así como Utreña 2 La resurrección ¿Qué significa Utreña? Que suena increíble No conozco Esa palabra Ok Pero sí Es como alguien ¿No? Yo creo que es El polaco Sin algo que no Seguro es Alien Polaco Así extraterrestre De mis conocimientos Polacos Creo que es ¿Alguien? Y luego Juliar Le pide una pieza Que se llama De Natura Sonoris 2 Porque ya había hecho La 1 También antes Empieza a ser Como segundas Partes de cosas Escribe Y en esta época Tiene que escribir Cantar de los Cantares Y una partita Para violinos Escribe muchas cosas Al mismo tiempo Siempre ¿No? Esto es 70 71 Y en el 71 Nace Un de los Cantares Es como de Vicente Fernández ¿No? Es el rey Salomón En la Biblia Seguro no es De Vicente Fernández El cantar de los Cantares ¿Sabes que sí Suena algo ¿Querés? Tiene mariachis ¿Tienen cuando decían Eso de la vikina? ¿Cómo que No te imaginabas Una vikinga? Eras Hay dos tipos De personas Con la vikina Los que se imaginan Como un vikingo O como los que se imaginan Alguien en bikini Y Están como los que se imaginan El híbrido Onda Princesa lea Así un bikini Así como Así mitológico Hay que poner Hay que poner La cosa en Instagram ¿No? Una 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 encuesta Así que De la vikina Bien Pero en el 71 Nace su hija Dominica Y Y pues Y en ese La esposa Con la que tuvo El primer hijo ¿No? No, no, no Sí, bueno Su hijo Bukash Es su segunda esposa Es con la que se va a quedar Ya siempre Ah, su segunda esposa Ah, ya se queda con ella siempre Ya se queda con ella Ya para siempre Entonces Tienen dos hijos Bukash Y cinco años Después Dominica Y como era 71 Ya iban a hacer Las olimpiadas De Múnich Del 72 Wow Y le encargan Hacer el tema De las olimpiadas Y rechaza Esa comisión Dice no Yo creo que la persona Que tiene que hacer Esta pieza Es el mejor compositor Vivo de hoy en día Señor Igor Stravinsky Por favor Yo no quiero hacerlo Que lo haga Stravinsky Y Stravinsky Se murió Un mes después Volviendo a su drama Así Muy Con mucho estilo Se quitó del camino Para que Stravinsky Hiciera las rolas Olimpias Pero Stravinsky No mames Y hubiera estado increíble Yo la verdad Amo a Stravinsky Sí, sí, sí Pero pues ya Stravinsky Estiró la pata En el 71 Y pues Se acabó haciéndola Porque se murió Me dijo bueno Por teto Bueno, entonces Sí la hago Ya que se murió Stravinsky Pues sí Yo soy el segundo Mejor compositor Ok, supongo que Ahora sí soy el mejor Me encanta Su juego Ok, ok Ahora sí soy el mejor Está bien Sí la hago yo Bueno, entonces Así la voy a hacer yo Y le sale Pero no le gustó La hizo en un estudio En Cracovia Pero la resonancia El estadio gigante Nunca le gustó Esa pieza No, no les No, no No salió chido Ok, ok No hubiera salido Mejor a Stravinsky A ver si no Stravinsky Era enorme Ahora En esta época También por primera Trabaja con una orquesta De jazz Fue idea de Strobel Del mismo que hace años Así el alemán Del radio Que lo puso Dijo ¿Por qué no haces algo Para orquesta de jazz? Y compuso una pieza Que se llama Actions Para orquesta de jazz No, porque la verdad Está bien fea Si la oí O sea, no está fea Pero suena a Penderetsky Haciendo música académica Yo creo Esa es mi opinión personal Que fue un desperdicio Orquesta de jazz Porque no agarró nada Del idioma de jazz Solo usó una orquesta de jazz Para usar la música Que hacía siempre ¿No? Y dije, bueno Sí, Penderetsky Me pareció Sí, no, no me parece Digo, es una opinión Muy personal Y obviamente Él sabe música Más que yo Pero no me pareció Una decisión adecuada ¿No? Así Digo, era una buena oportunidad Para hacer jazz Y no lo hizo Ahora, y sacó un disco Con Don Cherry Que sí es un gran yacero Es Que lo descubrí Por este disco Es un trompetista Que tocaba con Coltrane Y sí Y comparten disco Penderetsky saca actions Con un disco Con Don Cherry Que saca otras dos Rolas así Muy Una que de hecho Se llama No, solo Cherry Sin Coltrane Ok, ok Y saca una rola Que se llama Hummus Que está bien divertido Así Como Hummus es divertidísimo Sí, sí, sí Una vez me arrepiento Mi esposa Que a lo mejor Estoy oyendo esto Me dijo Vamos a hacer una fiesta De Hummus Me encanta, güey Yo iría, güey Suena increíble Sí, ya ves Y yo solo dije No, esa es como una idea Medio de gordos Pero Güey O sea, cada quien Llega con un hummus Hecho en casa, ¿no? Pero fue un error Y mi esposa Me hizo notar Lo equivocado que estaba Y si una fiesta de hummus Es una idea correcta Y no es de gordos Al contrario Es de gente sana Que come hummus Ah, ¿neta es de sanos? Güey, pero tiene un chingo De aceite de oliva El hummus Es delicioso el hummus Es delicioso Pero es gordo, ¿no? Según eso es gordísimo El hummus, güey Jessica se va a enojar Bueno, ya hemos Ya hemos tenido esta discusión Va a oír esto Ay, Dios, no, perdón No quiero meter Problemas maritales Sí, pero ya hemos tenido Esta discusión Mi esposa y yo Sobre si una fiesta de hummus Es de gordos O sea, ¿no? Pero Pues yo me considero Un gordo flaco Sin querer O sea, sería un puerco Si pudiera Pero Don Cherry Hace una rola Que se llama Hummus Que sale en el mismo disco De St. Penderesky Y luego visita a Dalí Y se queda Se queda un par de semanas En la casa de Dalí Se lleva a su familia Y se quedan con Dalí En Cadaqués Neta Y querían hacer un proyecto juntos Con familia O sea, yo no te voy a mentir Yo no hubiera llevado Mis hijos con Dalí, güey No Pero los llevó Y te voy a decir algo Wukash Estaba fascinado con Dalí Al parecer Le parece Porque Porque el Wukash En su Como niño Creía que Dalí era un mago Por su bigote Y por cómo se vestía Lo cual es muy interesante Porque el Wukash Se creía mago Pero se queda creyendo Que visitaron Un mago muy divertido Es que sí Se creía mago O sea, ellos Que su esposa ¿Te acuerdas que leía La madera? Gala Ajá, Gala Leía pedazos de madera Que se encontraba Y era como Futuros Y No sé Dalí Tendríamos que hacer Un programa de Dalí Un día Aunque no seamos En qué Es así Pero A Dalí le encantaría Güey Diría güey Mi pintura es música Sí, sí No quiero mamás Pero Se quedan con Dalí Querían hacer una pieza Querían hacer un oratorio Dalí Y Penderetsky Que hubiera sido Maravilloso Hubiera sido lo más chingón Pero nunca se hizo Como Dumbo Hubiera sido algo como Dumbo Sí, sí Porque se hizo Se hizo cosas en Disney Este güey Hubiera sido increíble Pero nunca se hizo Lo cual me parece Muy lamentable Y Y ya bueno Pero Booker se fue Muy contento Porque creía Que convivió Con un gran mago Y luego Pues tienen que grabar Action Su rola de jazz Y están en la radio De Cracovia Y dirige Por primera vez Bueno, no hay quien la dirige Y le dan así Pues tú Es tu rola Y dirige Actions Y le sale súper bien Y ahí es donde empieza Su carrera de director Órale Ajá Y para esta época Ya estamos hablando De 72 Ya quedó finalmente Su casa de bola Yustovska De la que compró En los suburbios De Cracovia Finalmente logró Acabar de construir Su casa Y finalmente Se muda A su casa ¿No? Después de pasar tiempo En Alemania Y en Viena ¿Cuánto tiempo pasó? Como unos 6 años Algo así En lo que construyó Su casa Que es que quería Algo muy especial Y muy bonito En los suburbios Y ya Pero Ya tenía su casa Igual viaja mucho Y sigue Lo mismo de siempre Mil comisiones Cuatro rolas Al mismo tiempo Viajando Acabando todo El último segundo Ahora eso le agrega Dirigir Ya no solo viaja A conocer Su rola Viaja a dirigir Y poco a poco Empieza a dirigir Música Que no es suya Se vuelve Uno de los mejores Directores De Shostakovich Órale Sí Tiene todo el sentido Porque era fan De Stravinsky Güey Digo Según yo Tiene una orquestación Un poco similar Sabes que creo Que es más cabrón Pero según Yostakovich Tiene de la misma Escuela rusa Sigue siendo ruso Sigue siendo eslavos Y pues dirige Y empieza a dirigir El güey Y Y Y Y ¿Por qué le pusiste Alto para tu ser? Puse alto para tu ser No había Es que luego Lo hubiera editado Y no tengo por qué Editar eso Lo hubieras dejado Es más trabajo Nos tosimos Me da pena Yo creí que los sobrinos No sabían que yo tosía Ay bueno Tenía asma Yo Toso más que ustedes Como ese poema No me lo acuerdo muy bien No es un poema Es el libro de niños No 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 Todos que hagamos Hasta las princesas Hasta en su bolita de caca Ay No sé cómo va Pero es como un poema Que habla Hasta las días Enríquez Pueden tu ser Ah Es mi pudo ser Me da pena La corporalidad De mi persona Pero A todos A todos A todos Pero en el 72 Por primera vez Va a hacer conciertos A la Unión Soviética Y Alemania Oriental Que es donde De hecho No abiertamente Pero lo tenían vetado Lo censuraban Pues En parte Por ser tan avangard Y estos eran Con toda esa onda Del formalismo Y todo esto Pues Les daba terror Alguien tan avangard Y tan católico En esta Unión Soviética Y Alemania Oriental Super comunistas Iba Contra toda la ideología Y de hecho Tenían contra la ideología polaca Pero era tan chingón Que La verdad El gobierno de Polonia Se hacía güey Para no censurarlo Porque Que era una verga Sí Era un gran golpe Publicitario Para el país O sea Era una gran manera De presentar a Polonia Entre el mundo Este güey Claro Sí Y además Era político Y además Polonia Sí estaba más A la vanguardia Que el resto De la Europa del Este En cuanto a música Tenía su Digo El festival ¿No? De Barsawa Yesen De música nueva Sí O sea Sí estaba más abierto A ideas Que Que otros países comunistas Claro De estas alturas Y en el 72 Emi Y la disquera Lo contrata Y se van al estudio En Katowice Y graban Todos sus hits Así desde Anaclásis Y la trenodia Y todo eso Con él dirigiendo Ya me vio Entonces ¿Tú vas a ver? Sí 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 Y pues ya Pues hay Hay esas grabaciones Con muchas De parte Las que hemos puesto Son con él dirigiendo Y con Emi Empiezan a sacar Estos Discos De Penderetsky Con su música Wow En algún momento Tenemos que Hablar sobre Tanto Marcas De Distribución Como de Partituras Y también Sobre Hijo Va a ser bien difícil Hacerlo interesante Es así como de ¿Has visto el de los Simpsons? Así cuando van a la fábrica De cajas Es como algo así de Y esta es la fábrica De partituras ¿Y vamos a ir a una pieza? No Las partituras Y la música La escriben en otro lugar Eso va a ser muy interesante Forman una parte Muy importante Es importante Pero no sé Si logramos hacerlo Padre Pero puede ser Seguro sí Vamos nada Hasta tener que leer Un chingo Y lo hacen Director Del Conservatorio De Cracovia Y él como que En el Conservatorio De Cracovia Como que quería Hacer una alianza Donde Lutoswavski Fuera el director Del Conservatorio De Varsovia Y juntos Lutoswavski Y Penderetsky En los dos Conservatorios De las dos Grandes ciudades Hacer algo enorme Por la música Del país Y revolucionar La educación musical Pero Lutoswavski No quise Hijo Ya no quiero ser Director De ningún Conservatorio Si Lutoswavski No quería Esa idea Y pues Ya no se hizo Y pues bueno Y en el 73 Escribe su primera Sinfonía Órale Es muy rara Porque Empieza a ser La primera Sinfonía Y el Lyric Opera En Chicago Era el Que le pidió Otra ópera Esa es la ópera De Chicago Le pidió hacer Una ópera De Paradise Lost Del libro De Milton Ok Del Paraiso Perdido Para festejar El Bicentenario De Estados Unidos En el 76 Lo cual Indignó Total Completa Y absolutamente A los compositores Americanos Pues sí Porque dijeron ¿Por qué Para festejar Los 200 años De Estados Unidos Tenemos un polaco Ah sí Para Chicago Tienes que invitar A un compositor polaco Habiendo compositores Aquí Y no Tenemos buenos Compositores Sí Sí Pero no La Lyric Opera Quería A Penderetsky Haciendo una ópera De Paradise Lost Eso es Ese fue Me encanta Me encanta Ese tipo de cosas Totalmente Incongruentes Que tomó decisión Una persona Que dijo Güey Y esa persona Y esa persona La corrieron Pero De todos modos Se hizo Y se firmó El contrato Y Porque era una idea Francamente idiota Pero Pues Penderetsky De vale verga Iba a ser Una gran rola Digo Ya sea lo que sea Y los compositor De mercado Si va a salir Padre La segunda ópera De Penderetsky ¿No? Vamos a Y pues ya Y logra Acabar La primera Sinfonía Que ya había Empezado Junto con La ópera Y esta Sinfonía Se le encargó Alguien muy extraño Se le encarga Perkins Motors Los motores Perkins De Reino Unido Como una fábrica De motores En Inglaterra Y estos Seguramente fue El güey de Peaky Blinders ¿No? Si suena Como este tipo De gol Pero escribe Una pieza Que es muy mecánica Porque dice Bueno Esto es como En una fábrica De motores Y hace su primera Sinfonía Super como Industrial O sea Y eso es lo siguiente Que quería poner Un pedacito De su primera Sinfonía Me encanta Qué buena idea Oye Y hay una razón De por qué Se la encargaron No tengo idea Por qué pasó eso Yo nunca he visto Una fábrica De motores Que diga ¿Qué necesitamos? Una sinfonía De un compositor De vanguardia Así una junta De producción En una compañía De es que Necesitamos ver Nuestros proveedores Yo tengo una idea Para la fábrica Una composición De vanguardia No necesitamos eso Como empresa No sé Me suena Me suena Que Hay de dos Según yo Una Impuestos Estaban haciendo Y valiendo Impuestos O la otra Lavado de dinero Es como Miren Tenemos Un chingo De dinero Ahorita ¿Qué pedo? Podemos encargar Una ópera Y decimos Que pusimos Tanto Y nos quedamos Con lo otro O No sé ¿Ustedes qué piensan? Bueno pues yo La verdad es que Ese compositor Me gusta mucho El otro día Lo fui a ver Y creo que No había Es una Si la tía Pablo No aparece El martes que entra Y la culpa Fue de Perkins Motors De Reino Unido La tía Pablo Descubrió El lavado de dinero De la empresa Sí Sí No hay razón Hoy en día Dejamos públicamente Son compras Del gobierno Responsabilizamos A Perkins Motors De todo lo que Le pueda pasar A la tía Pablo Esta semana Obviamente Fue algo así ¿No? No hay otra razón Es muy extraño Es muy extraño Que una compañía De motores Esté pidiendo Una sinfonía Pero ¿Sabes qué? Hay otra opción Tal vez El hijo La hija El dueño De Perkins ¿Querías ser Compositor O algo así? Era súper fan De este güey Entonces dije Güey son mis 15 años Quiero una sinfonía Industrial Papá Todos mis amigos Tienen una Todos mis amigos Tienen sinfonías Industriales Papá Güey ¿Sabes quién le hizo Así su sinfonía Michelle? Ligeti Papá Ligeti Le hizo Ligeti Papá Yo quiero El mejor Del mundo A la piccola Le hizo Está bien Hija Te voy a pagar En una sinfonía Industrial Para tus 15 años Gracias Ricos Por hacer Que la música Se mueva Gracias Y Que ahí les va Bailen En sus 15 Con esta Tengo una duda Ah déjalo Perdón Tengo una duda Enorme Enrique Tu cuadro De atrás ¿Qué es? ¿Este? Sí Como que no lo puedo Ver desde aquí Vamos a despegarlo Para enseñarle Ay Es un ícono Pero ¡Wow! ¡Es hermoso! Un gato ¿Cómo imagina eso? Hablando de religiones Es arte sacro Hablando de religión Arte sacro Es arte sacro Esto es arte sacro Perdón La rola Está tremendísima Sí La rola Está bien chida Sí Sí Es industrial Para los motores Me impresionó muchísimo Los Los Metales Del inicio ¿Qué pedo Con eso? Es increíble El uso de sonido Y Estas olas De metal Así Bueno Esa es una gran rola Y luego de eso Se va siete meses A Estados Unidos A New Haven Para dar clases En Yale Y de hecho Se compra una casa Ahí también ¿Cómo que no? Quizá no debí quitarlo Pero Luego ya lo pegó Bueno Mañana lo pegas bien Sí ya Los que están en Spotify El cuadro Ya se cayó Pero bueno Entonces Escucharon el ruido Eso fue el cuadro Calle Ese fue el ruido Pero Pero bueno Se compra una casa En New Haven En Estados Unidos Y ya Y viaja más A Estados Unidos Y a Latinoamérica De hecho va A Sudamérica Le gusta ir a Brasil Le gusta ir a Argentina Tiene presentaciones En el Teatro Colón En Buenos Aires Va a Caracas Otra vez A México Le gusta ir a Latinoamérica Y escribe por ahí Un Magnificat En estos años Y ya vive La mitad del tiempo En Europa La mitad En Estados Unidos Graba más piezas Con Emi Oye Le fue súper bien ¿No? Puta sí O sea El güey era Bastante rico Digo Y muchos se lo pagaban Más que ser rico Se lo pagaban En universidades Pero tenía dos casas Y era fan de los coches O sea Ya tenía bastante Sí le iba Digo El país estaba pudriendo En la miseria Polonia Estos años La gente está haciendo Filas De kilómetros Para comprar así Su ración de zapatos Eso es una mamada O sea Este güey Ya tiene una casa En Connecticut Y Y conoce todo el mundo Se fue En estos años También se fue A Medio Oriente Conoce Irán Conoce Israel En sus épocas chidas Hay que mencionarlo Sí Le parece muy impresionante Medio Oriente Y Y final Y sigue trabajando En Paradise Lost Y Esta es la única vez Que no lo logró No logró llegar Sí A la A la comisión De Lyric Opera Y es porque Se Murió su papá Y se Enfermó su esposa Justo Entonces Él siempre tenía Calculados estos viajes Y dar sus vueltas En el mundo de cada tiempo Pero aquí se Le murió el papá Se enfermó la esposa Más bien Tuve un viaje A los sentimientos Horribles Sí Sí Y esos son Los más difíciles Sobrinos Son los más difíciles Sobrinos Y no logran Por favor Siempre sosténganse De los amigos Y de la rutina Y repriman Todos sus sentimientos Y por favor No sientan mal Que está mal O sea No está mal Estar deprimido Solamente Ayúdense Con los amigos Y la rutina De verdad Eso es lo único Que pueden De hecho Es un muy buen consejo Es mejor que el mío De reprimir los sentimientos Pero Están las dos opciones Hagan lo que quieran Y pues bueno Entonces No logró acabar La pieza Para el bicentenario De Estados Unidos Del Paradise Lost Y Además porque Escribe un concierto Para violín Para Stern También Sí Lo escribió a Stern En un concierto de violín Que le pidió ¿La empresa? No, no Stern Stern el violinista El gran violinista No Ya Solo para empresas ¿Qué pido con las empresas En esa época? No, no Y cuando vino a México Hizo algo para la comer Hizo el comercial Así de flecha amarilla Así los caminos No No Serguísimo No Para Hitshack Stern El violinista Pero aquí Desde Parada De Estados Unidos Ya Como que es un giro Muy inesperado Del gran compositor Avangard Y todo esto Abandona Como los clústeres Y lo que entre comillas Llama ruido Y empieza a decir No, ¿por qué no hacemos Melodías bonitas? Si después de años Dice No hay cagado Que muchos compositores Siempre caben en eso ¿No? Pues Está bien Entre ellos Que lo hemos estado comentando Es que Sí, a lo mejor De joven Quieres romper con todo Y ser innovador Y esto Y ya de grande Quieres hacer cosas agradables No sé ¿Quién sabe, güey? Está interesante Así en madura Diferente Y pues El Paradise Lost Estrenó hasta el 78 En el Lyric Opera De Chicago Ok, ok Y fue una cosa Como de tres horas Que trata así De De Adán y Eva Y esto Y él lo llamaba Más como Más que una ópera Él dijo Esto no es una ópera Es una sacra representación Es una representación Sacra Era un clavado Era un clavado Sí, súper religioso Y ahora mete citas De Loewengrin De Wagner Mete citas De Bach Mete citas De su propio Diezire En esta Hora Sí Y se toca Principalmente En Chicago Y en Roma Y en Roma Es porque el Papa Juan Pablo II Acaba de volverse Papa Y era el Papa Polaco Entonces Me encanta Hablamos El episodio de pasado También Es que es el Papa Polaco Y es Es parte fundamental De la historia de Polonia Era un chido Era un chido Mi abuela lo adora Mi abuela lo adora Tiene muchos 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 fans Del Papa Mucha gente Tiene sus fotos Se me hace Impresionante Que yo creo Que hay más fotos Del Papa Que de Claudia Schiff Seguramente El mecánico Al lado De Claudia Schiff Tiene una foto Del Papa Sí Yo sabes que Creí que este También iba a ser Muy popular Pero nada más No levantó ¿Verdad? Así como Juan Pablo ¿Quién? El de ahorita Ay no El de ahorita Es de hueva Güey Sí No hace nada Más que ser Como Políticamente correcto Güey Soy un Papa Sigo diciendo Que el pasado Era el más chido Este güey Estaba dando Para hablar Todo el tiempo Güey Ya Puedes hablar Ratzinger Tan aquí Yo ya hice Mis comentarios Del sombrerito De la mirada Es maravilloso Odiaba a los gays Güey Odiaba Odiaba Por cierto No estamos de acuerdo Al respecto Solo nos parece Muy llamativo No estamos de acuerdo Solo nos parece Increíblemente divertido Que alguien Sea tan así Católico Es que era Súper católico Pero no como Penderes No Era católico En mal El Papa Penderes Que era Católico Chido No ver los católicos Que odian a los gays Y Entonces pues El Papa También va Lo de Paradise Lost Es en Chicago Y en Roma Esta Yo con orejitos De puerco Me voy a dar cuenta Si traes orejitos De puerco Ahora Es muy lamentable Y quiero poner esta rola Porque de nuevo Mi frustración No hay grabación De Paradise Lost Ay joder En serio Pensé que le íbamos a escuchar Vamos a escuchar Un pedacito Pero es lo único Que graban Al parecer Después de que La oyó el Papa Y eso decidió Agregarle un poquito Pendereski Y le agregó Un adayeto Con Con corno inglés Y cuerdas Y es el momento En donde Eva le da la manzana A Dan Y es el momento De la caída Y es donde Todo Al parecer Todo es a colores Pero cuando ocurre esto Se vuelve todo gris Wow Y es el único Pero al parecer Luego muchas orquestas Lo han tocado Independientemente De la ópera Entonces eso Si está grabado Entonces Es instrumental Y es lo único Que podemos oír Ahorita en Spotify De una ópera De Pendereski Vamos a oír El adayeto De Paradise Lost Ahora Qué bueno Que haya algo Por favor Spotify Es lo único Mira que erizos Estamos Que ya estamos Así tan contentos Por una Así adayeto Así Pero Qué oso Qué oso Pero bueno Está súper lindo No sé tú Qué piensas Pero Se nota muy cabrón Como retoma Otra vez La de la melodía Este es el regreso A la melodía Y esto Digo Si ya de por sí Los más Avantgarde Estaban enojados Con este güey Esto ya acabó De encabronarlos Porque Es su época Que él llama Neoromántica Y lo hace Como tal Y lo hace Sin el más mínimo Dejo De ironía Dicen No Vamos a regresar A la melodía Vamos a regresar A esto Y por ahí Le preguntaron Que por qué Y que la música Contemporánea Y que por qué Volver a esto Y dijo Es interesante Su respuesta Dijo Mira quiero algo Que a la gente Le guste Que todos oigan Y ya no estoy Enojado Wow Esa fue su respuesta Dijo Ya no estoy Enojado Qué pedo Si Corco Ven estuviera vivo Estaría haciendo Música Con Britney Spears Sí Ya no estoy Enojado Ya Estaba más grande Y nunca dijo Con quién estaba Enojado Pero pues Tuvo esta infancia Los nazis Corre De pronto Ya no estoy Enojado Ya puedo hacer Música bonita Y creo que es Algo muy lindo Ver que el señor Estaba contento Al final de su vida Y le iba bien Y hacía buena música Está maravilloso Es bastante inspirador Sí Y esa respuesta Ya no estoy Enojado Ya No tengo por qué Andar haciendo Cosas ruidosas Estoy contento Está chido ¿No? Está padrísimo Sí Es algo medio Inesperado En el avant-garde Del siglo XX Pero Eso dijo Y yo creo que Si envuelve mucho El desarrollo Artístico De esa época Sí Ya Es el regreso A la melodía Al romanticismo En el 75 En Cracovia Escribe otra sinfonía En la segunda Que le llaman La sinfonía de navidad Porque agarra Como el temita De noche de paz Digo no lo usa Así muy simple Es súper compleja La rola Pero lo usa Y la estrena Subin Meta En Nueva York En 1980 Y Escribe por esta época El capricho De tuba Que está bien padre Oye perdón ¿Cuál es tu favorito? El mío es el de Los peces ¿Eres Villencico? Sí A mí mi favorito Es porque es bien punk Es como Es una rueda De Los Ramones A mí me gusta este En inglés Que no sé Cómo se llama Que es Pam니까 Pam 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 Eso también Suena Medio Roqueable Perdón Pro crawling Y pues ya después de esto también le renta al gobierno, hacia el gobierno de Polonia, una como gran terreno enorme, además de su casa que vivía bien en Cacovia, una casa de campo que se llama Luz Huaviche, que es una casa del siglo XVIII con un gran terreno y empieza a llevar árboles de todo el mundo y se dedica un poco a la jardinería y hace una jardinería muy exótica donde lleva árboles de todo el planeta a su terreno. Lo cual hoy en día sería totalmente ilegal porque igualmente jodió a un chingo el ecosistema del espacio, ¿no? Sí, yo no sé cómo se dio todo esto en la Polonia fría de invierno, pues con sus árboles tropicales, pero tenía como un gran terreno lleno de árboles y era feliz ahí, se dedica a cultivar plantas. Y en el 80, Lech Fawenza, de quien ya hablamos en el capítulo de Lutoswavski, el güey que llevó el movimiento de la huelga de los astilleros del puerto de Gdansk, el que es el de los que acaba con el comunismo. Claro, sí, 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 ya me acordé. Este, el de Solidarst Nost, este movimiento que acaba con el comunismo, le quieren recordar a unos que se levantaron en 1970 y el gobierno reprimió y los mataron. Y Lech Fawenza le pide una pieza en el 80, 10 años después, a Penderetsky y le compone un Lacrimosa, ¿no? Que pues es parte, es como una pieza súper trágica para los muertos de esa ocasión. Y el gobierno en esa época, en el 80, quería como reconciliarse un poco con los obreros que estaban enojados con el régimen y hacen un monumento a los, pues, muertos de Gdansk, que es así como, hacen como una cosa, según me gusta, súper kitsch. Así, con una cruz y un ancla. Y bueno, y en ese monumento, pues, se estrenan en Lacrimosa de Penderetsky, que es bastante, ya, si ya de por sí se estaba haciendo cada vez más accesible, es todavía más accesible para que, pues, todo mundo lo pudiera disfrutar y recordar esto. Pero en el 81, hay este general que ya mencionamos, Yurazelsky, que es mucho más de mano dura, y dice, ni madres, eso es reconciliación, ley marcial y comunismo. Verga. Y da como, mete la ley marcial, justo cuando están de gira, Penderetsky y su esposa están fuera del país, y lo ponen en una lista negra por haber hecho una pieza para Lech Fawenza. Ay, verga, güey, qué haces con la banda, güey. Y sus hijos estaban en Polonia con los abuelos cuidándolos, y no podían volver a Polonia con sus hijos porque, pues, los podían meter a la cárcel. Y entonces, pero, pero estaban en Alemania y van al consulado de Polonia, y, pero, pues, era Penderetsky, que era de los consentidos del régimen. Algo que luego le critican, por ejemplo, una colaboradora del régimen comunista. Se va a cortar, güey. Sí. No, pero tiene falta seis minutos. Ah, pensé que había ceros, perdón. No, no, no sé. Entonces, lo acusan de un poco de ser, ah, tú te llevas bien con el régimen, eres un colaboracionista, ¿no? Así con el consejo, no, yo creo que realmente eso lo hizo. Pero como era de los consentidos con el régimen, lo perdonaron y lo quitaron de la lista negra y pudieron volver. Como a los tres meses. Era un gran político, güey. Era un gran político, pero sí se quedaron, sí dejaron a los hijos ahí solos como tres meses. Y, además, dicen que estaban muy de nervios porque cuando regresaron en el tren a Polonia, la esposa, Elisabetta, tenía la maleta llena de, pues, bienes de Occidente de lujo que estaban súper prohibidos. Polonia comunista. Pero, pues, nadie los revisó porque, pues, porque eran Penderetsky. Penderetsky. Sí, sí, no, y... Ay, qué horror, güey, qué horror, la pinche gente que toma decisiones estúpidas en el gobierno, güey. Es horrible, sí. Y, pues, ya, entonces ya todo bien, le reponen otra de su visa que puedes viajar, no hay pedo. Ya, está bien que le hayas hecho la rola a Alec Valenzo porque tú eres tú. Y ya se va otra vez a Sudamérica, más giras, así sin pedos. Ah, ya con sus hijos, me imagino. Pues, no sé, pero su hijo luego lo deja en New Haven. Ya estaba más grande y lo dejó en Yale. ¡Órale! Sí, a Booker. ¡Qué chido, güey! Y en el 82... Mi papá, mi papá es Penderetsky, güey. No, yo siento que Booker era un tipo sensible, así que creía que Dalí era un malo. Me da ternura a Booker por algún motivo, pero... ¿Sabíamos algo de él en el futuro? No. No, no, no vi, pero no sé por qué me da ternura. En el 82, Rostropovich le pide un concierto para Chelo. Ella es hiper romántico y lo estrena Karajan y Rostropovich en la Filarmónica de Berlín. ¡Órale! Está... Sí. Y lo empiezan a usar en películas. ¡Wow! Bueno, lo usaron en El Exorcista. No es que compuso algo para El Exorcista, pero agarran de sus rolas para El Exorcista, para The Shining. No mames. Sí, sí, sí. Y en el 83 hace un concierto para Viola por el 200 aniversario de Simón Bolívar, que le pide Caracas. ¡Órale! Y como que después decidí, en el 84, hacer como un requiem por Polonia, por la Polonia súper triste que hemos descrito. Como que retoma como toda la historia y pues agarró el lacrimosa que ya había hecho para los astilleros que mataron en el 70. Y le agrega como un años de para el cardenal Vyshirsky, que era como un fan y amigo, que fue un cardenal que luchó en contra del comunismo en Polonia y se acababa de morir. Agrega el recordare para Maximilian Kolbe, que fue alguien que estaba en un campo de concentración nazi que iban a como a ejecutar a unos judíos y dijo, no, mejor ejecútenme a mí. Dijeron, lo salvo si tú te mueres y se martirizó este güey. Ay güey, a mí me cagan los mártires, no sé qué piensas tú güey. Pues es horrible güey. Es que solo hay mártir, mira, solo existe un mártir si estás en un momento horrible. Sí, representan todo lo espantoso. Representan todo lo más horrible. Y pues es como, se llama Requiem Polski, el Requiem de Polonia. Y cada vez le agregaba, más lo hizo del 84 y lo acabó hasta el 2005, le siguió agregando cosas cada tanto. Y quería, es sumamente religioso, sumamente patriótico. Lo estrenó Rostropovich en Washington y es como festejó su cumpleaños 50. Qué buen festejo. Este fue su fistón. Y eso es lo siguiente que quería poner en la crimosa del Requiem por los astilleros matados por el régimen. Maravilloso. Vamos a ir a hacer la crimosa. Got it. Ya ves que no, me he equivocado de nuevo. No, ahora sí no te has equivocado. Y tú es que tan de la crimosa es densísimo, ¿no? Es de las cosas más dramáticas. Quería mencionar como que... Se me hace muy interesante que es justamente volviendo al posromanticismo o algo viejo, pero tiene como muchas características bastante avant-garden, como cuando está al inicio la voz solista y de repente hay una voz haciendo lo mismo que la voz solista. Pero justamente como son dos voces distintas, se oye un poquito distinto, como los solos de Pink Floyd, ¿as de cuenta? Ya sabes, y eso son herramientas muy novedosas. Ahorita te voy a contar una conexión ahí medio rockera. Está padrísimo, ¿no? O sea, justo se me hace como, sí, estoy haciendo música vieja, pero con herramientas nuevas, ¿no? Sí, pero esto es 1985. Exacto. A fin de cuentas, sí. Pero no soy viejo, güey. Sí, sí, sí. Pongan atención. Nice. Pero, pues, es su requiem, el requiem polaco, yo creo que es, no sé si es la pieza de este güey que más me gusta de lo que he oído o no he oído, todo es muchísimo. Ahora, después hay algo que me decepcionó un poco, que como de mediados de los ochentas a que se muere este güey, que ahorita vamos a platicar de eso, no encontré tanta información. En el libro que leí, no hablan mucho, en internet, como que te dicen ahí por ahí una lista de roles. Yo creo que no hemos tenido tiempo de procesar las últimas roles, ni de que se vuelvan famosas, ni de nada, o sea, ni de, no, o sea, después de eso, no, ni de grabar bien. Hay como que los últimos 30 años sean, no se hablan tanto, sus piezas que más se tocan son más viejas, es el Treno Díez, San Lucas, es lo que más se toca en Penderetz que lo de antes. Lo último yo siento que estamos por descubrirlo. Tal vez se está practicando básquetbol con el perro de Ravel. Ah, sí, sí, y por eso no se toca. Un gran colba que hay. Hizo dos óperas más en el 86, hizo una de las más caras negra y en el 91 una que se llama Ubu Rex. Obviamente ninguna de las dos está. Ubu Rex se supone que es cómica, lo cual me llama la atención, pero pues ni está, ni la encontré. Qué horror. La única que se toca a veces es la de Los Diablos de Lodín. Ok, ok. Y qué horror que no encontramos esas cosas. Sí, no, está, no está en las óperas, ¿no? Y pues de los 90s y los 2000s hizo lo mismo siempre, viajó mucho, dirigió mucho, compuso mucho. Habíamos hablado de dos sinfonías, hizo ocho. Ya en los últimos años de su vida se dedicó a hacer más sinfonías, llega a ocho, no las conozco. Por ahí hay cosas grabadas. Justo, te quería comentar que es demasiado muy interesante que en la primera sinfonía decidió hacer una sinfonía cuando él estaba totalmente en contra de estructuras y etcétera, ¿no? Pues es que sus piezas casi todas antes eran como pieza de 20 minutos, no, nada con, se llamaban florescencias, anaclasis, acción. No, no es que sea sonata o, no son formas clásicas, pero. Hasta la primera decidió volver, lo cual. Esto ser una sinfonía, es que su regreso. Que está cagado, porque cuando daba clases, sí buscaba eso para alumnos, ¿no? No, con el tiempo este güey empezó muy disruptivo y muy avant-garde y con el tiempo se fue volviendo una persona muy tradicionalista. Y puede ser que haya iniciado por esa búsqueda que él trataba de enseñar a sus alumnos, ¿no? Puede ser que buscara como creatividad en el rigor. Puede ser, digo, siempre, creatividad nunca le faltó, siempre compuso mucho y muchísimo y muy rap. Bueno, componía bajo presión bien, cuando había que entregar acababa muy bien y muy rápido. Hacía, lo lograba. Hizo más conciertos, más para cello, hizo un concierto de corno por ahí. Es mucho que no encontré análisis y estudios. Hay muchas piezas que nos falta digerir de este güey. En el 2012 hace su polimorfia, pero hace un disco con Johnny Greenwood. Con el de Radiohead. ¡Órale! ¿Es en serio? Es lo que te cuesta, que hay una conexión rockera muy divertida, sí. ¡No mames! ¿Es en serio? Sí, hizo un disco con Johnny Greenwood de Radiohead en el 2012, cuando Radiohead ya era chingón. Bueno, Johnny Greenwood ya fuera de Radiohead hizo muchos soundtracks, hizo mucha música muy interesante fuera de Radiohead. Uno hace un disco con Penderetsky. Había hecho un disco con Penderetsky, güey. ¡Qué impresión! Y hace algo muy interesante. Penderetsky hace algo que se llama Polimorfia. Lo pone en el disco y es Polimorfia y las respuestas de Greenwood a Penderetsky. Y así sale en el disco. La Polimorfia y luego las respuestas. Eso lo recomiendo. Y pues, de pronto, mucha gente en México recuerda a Penderetsky. Creo que fue en el 18. Y pues ahí tengo fotos de mi maestro, el que me enseñó mucho de historia. Y la profesión de Berlioz. Ahí sale abrazando a Penderetsky. Por favor, las vamos a subir, ¿no? Se va a meter al Facebook de Berlioz a sacar sus fotos. No sé qué opinas. Es una persona muy reservada. Dile permiso. Estaría increíble. Me voy a pedir permiso y a ver si hasta un día lo invitamos. Es un tipo muy inteligente y muy interesante el maestro Berlioz. Pero ahí sale abrazando a Penderetsky. Penderetsky estuvo ahí en las orquestas de México en el 18. Yo creo que más de un escucha aquí lo vio dirigir en México en el 18. Fue un concierto muy famoso. Y pues se murió en el 2020. Yo creo que es lo más moderno que hemos llegado. Se murió hace dos años. No mames. Incluso se especuló cuando se murió que se murió de COVID. No es cierto. Se especuló. Y luego su esposa estaba diciendo que no es cierto, que se murió de una enfermedad larga y seria. Nunca dijo de qué se lo dijo, larga y seria. Pero mucha gente creyó que se murió de COVID. O sea, así de contemporáneo estamos hablando. Cuánta juventud, güey. Y ya, y pues está la gran pregunta que quería hacerte. ¿Qué chingadas ponemos ahorita al final? Porque yo no sé si poner algo de La Pasión San Lucas, otra parte del Requiem Polaco, el concierto para chelo con Rostropovich. Lo de Greenwood también estaría interesante. Lo de Greenwood. O sea, sí, yo no sabía qué poner para cerrar este. Hay muy buenas opciones. Es que no es como que la gran rola. Te voy a proponer, ¿por qué no ponemos Warzone de Joy Division? ¿Quieres? Pues, ¿por qué no cerramos como Polonia? O sea, es el cierre, son los tres. Y creo que es de las únicas rolas que se han hecho de rock que hablan específicamente de Varsovia. Va. Muy bonito. No, y bueno, lo de Joy Division lo dijimos esa vez, pero Joy Division era... Justo la división... Era Joy, porque los militares podían disfrutar de las mujeres. Entonces, Division, porque las dividían sobre... O sea, Joy Division era como... De aquí a acá sí podemos violarlas. De aquí a acá son feas. Sí, es una cosa horrible del nazismo. Es una cosa espantosa. Es una referencia horrible al nazismo. El gran nombre de esa banda. ¿Cuál es el más increíble que una banda de rock haya sido tan grande? Lo haya... O sea, justamente todo lo que hizo Penderiski de hacer como... De alguna forma recordar a... Es un respeto a Polonia y todo de... Es un respeto a Polonia. Que no tengo ni idea. Porque este vato... Yo tenía desde Manchester este respeto a Polonia, pero... Un vato de Manchester, no sé por qué... Hay muchos polacos en Inglaterra hoy en día. Seguramente va a tener ahí... Sí, me gusta la idea. Penderiski, hay mucho... Escuchen de ustedes. En serio. Se frustrarán en Spotify a lo mejor tanto como yo, pero aunque falta mucho, también hay mucho. Vayan a lo que sí hay. Sí, hay muchísimo. Y en YouTube, busquen YouTube, según yo, tiene todo. Y esta fue nuestra... Ciclo de Polonia. Ahí es muy complicado. Es muy difícil. Es un país muy dramático. Es muy oscuro. Es un país muy dramático y muy oscuro. Y me gusta la idea de cerrar con Jodivision, porque justamente... Sí, y con todo respeto y para tirar a medio público, le va a ganar a México en el Mundial de Fútbol. Y les tenemos preparadas unas cosas bien bonitas. Vamos a tener una plática con una persona súper interesante. Y nos... Sí, sí, hay sorpresas. Hay sorpresas chicas. Se nos sorran muy cotorro. Creo que los próximos tres compositores también les van a encantar. Sí. Y ya, pues... Vamos a... Escríbanos a las tías de la música. A gmail.com. No sufran mucho por Polonia. Polonia ya sufrió lo suficiente. Sufran por Ucrania, que está viviendo lo mismo. Madre, ¿qué pedo con eso? Misma mamá. Instagram, las tías de la música. Facebook, las tías de la música. Twitter, tías de la música. Saludos a todos. Gracias. Japón amamos. Perdón por las bromas pesadas. Fue horrible, amamos Japón. Yo tengo mucho respeto. Gracias a Twitter por permitirnos contar el chiste que no voy a editar. Porque ustedes lo pidieron. Y ya, los queremos mucho. Incluso Joy Division se llamó Warzone al principio. Ahí les va Warzone de Warzone. Warzone de División. Respeto. Bro.